David, ¿tú has contado en algún podcast que te llegaste a arruinar? Echas balones fuera cuando algo sale mal, pero cuando algo sale bien te pones la medallita. Él entendía que era un condicionante, la gente que entraba en ADE, de algún familiar o algún cercano que le ponía la semillita esa de emprendimiento. ¿En tu caso particular? Nadie. El único empresario de toda la familia. ¿Eres tú? Sí. Creció como la espuma, súper rápido, y de repente, un día, como que empieza a caerse gente, deja de existir, ¿qué sucedió? A mí siempre me ha quedado la duda. Lo que ocurrió básicamente es que fui un mal líder, literalmente. Tenía mucha validación por parte de la gente que me seguía, pero era un puto esclavo. Era un esclavo a más rendimiento, era un esclavo a mejor físico. Y claro, pues, ahí metí todo mi dinero, me endeudé muchísimo. ¿De cuánto estamos hablando la deuda? Un millón de euros. Familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy se viene un pedazo de podcast. Yo puede ser, sinceramente, de las veces que más motivado estoy con el invitado. ¿Quién traemos, tío, para que estemos tan motivados? Porque tú también estás muy motivado, Darío. Yo estoy no solo motivado, estoy nervioso. Hoy tenemos a una persona que pegó un pelotazo en YouTube. Tenemos una persona que ha tenido una trayectoria brutal. ¿Qué más podemos decir? Una persona que ha roto un récord mundial. Tiene un récord Guinness. Indominada a la estrada. Una persona que es un empresario de la hostia, que factura millones. Factura más que tú, ¿me has visto? Seguro, ¿no? Segurísimo. ¿Qué más podemos decir, tío? De hecho, está relacionado con el emprendimiento. Exactamente. Con el mundo del fitness. Es que es uno de los pioneros de YouTube, tío. De hecho, en el sector suyo, yo creo que es el papá de todos. Por lo menos, a nivel España, a nivel hispano. Vamos a hacerle muchas preguntas de salud, crecimiento personal, emprendimiento. Y sobre todo, una súper importante. ¿Qué vamos a hacer? Relacionada con cómo ser felices, tío. Ahí está. Es verdad, es verdad, es verdad. No, pero al final, para que también sepáis un poco de qué va a ir el podcast, yo lo voy a decir personalmente. Llevamos como varios seguidos de fitness. Podríamos hablar de fitness, pero yo creo que este es un podcast perfecto para hablar del mundo empresarial, del mundo del emprendimiento en España, del mundo del crecimiento, como tú has dicho, y le podemos dar un enfoque muy guapo. Así que... Que pase ya. Que pase ya, ¿no? Que pase Power Explosive. Bob, David Marchante. Tío, encantado de estar aquí contigo, tío. Y yo, ha quedado un poquillo cutre esos tres aplausos, ¿eh? Por favor, editor, que ponga aquí el público aplaudiendo, porque no me da cuenta. Aplausos. Muy rápido, pensando que a lo mejor me acompañaba alguien, pero... Iba a cantar flamenco, que sí. Por ejemplo. A ver, cántate algo. Y además, ¿típico de dónde eres el flamenco? ¿Qué? Habéis visto la última noticia que ha salido, ¿no? No. Han dicho que el flamenco es típico de Madrid. ¡Ah, es verdad! Es verdad. Es verdad que lo han dicho, tío. Sí, sí. La ponía que tenemos. Increíble. ¿De dónde eres, David? ¿De Huesca, no? Vamos a contextualizar un poquito. Contexto. Yo pensaba que David había nacido en Málaga, porque yo en algún lado, lo he leído, ya sabéis que yo con las informaciones soy un fracaso. El visto se ha creído, o sea, ha pensado que David era de Huesca, pero es que Marco también se pensaba que... Y yo le he dicho, tú eras del País Vasco, ¿no? Madre mía. Y nada. Pero no nos hemos escuchado ante nosotros, ha sido rollo, que no hemos empezado cada uno a preguntarle, escúchame, tú eres de... independientemente si eres de Zilena, uno lo ha dicho de una ciudad. Sí, sí. Bueno, la vez que decir que en internet pone que es de Huesca, ¿eh? De Huesca. Total, además lo sé, pero no que me pronuncie al respecto. Es como me gusta, está guay. Dice... O sea, no has dicho nunca de dónde eres. No, no. Bueno, soy de Madrid. Sí, sí, de la ciudad del flamenco. De la ciudad del flamenco, sí, sí. Una apreciación, David, este micro tiene poquita ganancia, así que cuando vaya a hablarle de eso, acércate un poquito, ¿vale? Y ya está. De persona de micro de poca ganancia, persona de mucha ganancia. Sí, sí. ¿Qué te ha parecido esta pequeña introducción que hemos hecho de ti? ¿Añadirías algo? ¿Crees que no hemos saltado algo importante? Increíble. Creo que es una introducción brutal. Guay, guay. No, pero por si quieres añadir algo, imagínate que alguien que no te conozca dice... Buena gente. ¿Quién es? ¿Quién es poco en el blog? Una persona muy buena gente. Eso. Ya está. Me parece espectacular. Pues nada, podemos tirar con la primera preguntita, ¿no? Que sería... Bueno, antes de empezar, daros las gracias primero. Estoy encantadísimo de estar aquí. Me he pegado una paliza en coche porque además me apetecía estar con vosotros. Tenía expectativas, pero cuando he llegado las habéis superado. Brutal el sitio, brutal vosotros. Tienes un buen rollo increíble. Y yo os lo quiero agradecer porque normalmente... Bueno, a ver, normalmente no, pero no siempre es así. Así que, joder, tenéis un buen rollo increíble y se transmite nada más llegar. Nosotros te lo agradecemos, tío. Mucho honor que tú estés aquí. La verdad que ha sido de los primeros invitados que nos empezamos a partir, nos ha dado un discursito a nosotros que nos... Sí, sí, literal. No, yo lo mismo. Antes estábamos tomando un café y yo me sincero. Ya también lo que no se vio ya lo verán este martes, pero para mí es un placer, tío, tenerte aquí porque has sido uno de los youtubers con los que hemos crecido, ¿sabes? Con los que hemos estado aprendiendo a lo largo de estos años y, joder, pues un orgullo. Yo cuando me dijiste que sí, que ibas a venir y tal, para nosotros fue increíble. Teníamos un amigo que es Andrés, que es streamer también en Twitch, que él también seguía mucho tus vídeos y tal y cuando se lo contamos dijo, hostia, qué guay, pero vaya a ver el podcast seguro. Enterito. Bueno, sin más. Queremos preguntarte así para la gente que a lo mejor no te haya seguido mucho o que haya visto cómo se hace un press de banca, la retracción escapular. Queremos preguntarte ahora. Vamos a hacer podcast. Hay que hacerlo bien. ¿Qué haces en tu día a día? Porque has tenido una evolución notoria. ¿Y cuántos negocios tienes? ¿Qué estás haciendo a día de hoy? Vale, si quieres poner un poquito en contexto, yo empiezo en YouTube en 2013 y simplemente porque sentía que tenía algo bueno que aportar. Era muy friki en la carrera y era la típica persona que estaba viendo la clase de sociología o de psicología y pensaba, joder, esto no me aporta nada. Entonces me ponía a leer libros, estudios y era muy, muy, muy friki. Llego un momento en segundo de carrera en el que dije, joder, que tengo algo bueno que aportar. Al final la gente me está preguntando de clase, por los exámenes, pues tengo conocimiento, ¿por qué no lo comparto? Entonces empiezo una andadura que fue brutal y es básicamente empezar a compartir contenido en YouTube con la retracción escapular, con hacer press de banca. La gradina. Muchas lesiones, claro. Y poquito a poquito, en esta transición, pues voy descubriendo lo que además del fitness es mi pasión, que es el mundo empresarial. Entonces empiezo a descubrir que me encanta no solamente el fitness, sino crear cosas, emprender cosas, hacer crecer cosas y que esto tiene un nombre, que en el gusto más o menos es ser empresario, emprendedor y que poco a poco voy descubriendo que además se me da bien. Entonces, en todo este tiempo me ha seguido encantando la parte de fitness, me apasiona, de hecho sigo compartiendo porque es algo que me gusta muchísimo, pero sobre todo ahora mismo es un hobby muy grande. Claro. Y en este tiempo, pues hemos ido dando esa transición a más lo que es la parte puramente empresarial. Al principio ya montamos grandes empresas, de hecho ayudábamos a grandes multinacionales, a empresas ya fuertes a nivel de marketing digital, a nivel de escalar, éramos muy buenos en eso. Pero no ha sido hasta estos últimos años, incluso te diría este último año y medio, en el que pues ya hemos abierto como las puertas por completo y ya pues sacando realmente lo que hay dentro, que es más hablar de la parte de empresa, la parte de marketing y sobre todo lo que estamos ahora centrados. Entonces, ahora mismo digamos que tenemos muchos negocios, muchas empresas, obviamente, somos un holding, un grupo empresarial, pero donde yo tengo más foco ahora mismo, aparte de lo que es el conglomerado, que es básicamente nuestro instituto, que básicamente formamos a emprendedores y empresarios a que adquieran habilidades de alto rendimiento empresarial, lo que hacemos principalmente. Qué bueno, tío. Sí, sí. Cuando tú dices que somos, tú siempre estás hablando en plural, ¿a qué te refieres? ¿A quiénes te refieres, tío? A ver, realmente digo somos porque aunque las empresas son mías, pues tenemos un equipo de ya más de 100 personas a los que tengo que mencionar porque sin ellos realmente no podría hacer nada. Entonces, bueno, aunque yo empecé todo esto y lo creé desde un principio, ahora mismo somos muchas personas, muchos departamentos que hacen que todo esto sea sostenible. Así que por eso digo somos. Claro, 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 claro. Eso no es una pregunta que te iba a hacer. ¿Cuánta gente tienes trabajando para ti? Somos ya más de 100. Más de 100 personas. Sí. Madre mía, ¿eh? Están repartidos, tenemos una oficina física en Gran Canarias, donde tenemos un montón de personas, no sé cuántos somos allí, a lo mejor 60 y pico físicamente contratados, y después también más gente descentralizada. También otra en Madrid y más gente descentralizada. A 100 personas, tío. Vale, y lo que has mencionado es que tienes un curso, una formación en la que enseñas a empresarios a cómo nos puedes hablar un poquito de esto, de qué es lo que hacéis concretamente. Sí, en todo este tiempo básicamente nos hemos especializado muchísimo en la parte de escalado de negocios, en la parte digital, y pues como te digo, ayudamos a empresas muy grandes, en sectores que no tienen nada que ver con el fitness, sector agricultura, sector placas solares, o sea, sabemos hacerlo muy bien. En todo este tiempo, a nivel también de la parte de fitness, nos hicimos muy especialistas en lo que tenía que ver con lanzamiento de productos a nivel digital. El lanzamiento de formaciones, no solamente a nivel de infoproductos, sino también, por ejemplo, pues másteres universitarios, hemos sido muy buenos en eso. Y con el tiempo montamos nuestra agencia y no solamente nos centramos en lanzar nuestros productos, sino también lanzarlos de otra gente, otros productores, gente que tiene algo bueno que aportar. Y finalmente, pues al final, después de tanto conocimiento y tanto que hemos hecho, pues decidimos también masterizarlo y hacer un programa en el que enseñamos a todo lo que son las habilidades empresariales. Desde lo que tiene que ver partes de desarrollo personal, gestión del estrés, gestión del tiempo, mindset empresarial, diversificación, habilidades personales, pues por ejemplo, aprender a comunicar, aprender a vender, aprender sobre redes sociales, aprender a crear productos que tengan mucho valor, que la gente quiera, aprender sobre inteligencia artificial, automatización y cosas empresariales. Desde el tipo de liderazgo, gestión de equipos, estructura empresarial, fiscal, o sea, entonces enseñamos, digamos, todo lo que tiene que ver con la vida del empresario, desde lo más básico hasta escalar proyectos a muchos millones. Una de las cosas más importantes, yo creo, yo antes de dedicarme a esto, era director en una empresa y he tenido 30 años, o sea, que empecé siendo director con 28 años, muy joven, y me di cuenta que una de las cosas más importantes para tener el trabajo bien enfocado era la comunicación con tus compañeros, tío. O sea, yo no sé si tú también eres partidario de esta idea, pero yo por ejemplo, y si a vosotros a lo mejor os pasa, pero yo concebía mucho el curro desde una posición más de, digámoslo así, que me saliera mejor peor, ya es otra cosa, pero más de acompañamiento de líder, de compañero, más que del típico jefe, no sé cómo decirlo, o sea, el típico de autoritario y tal. Hay un meme típico del… El que tira del carro, ¿no? El que tira del carro, el que va subido al carro y van los demás como tirando de él, ¿no? O sea, si tú quieres ser jefe, tienes que predicar con el ejemplo. Si tú quieres que tus trabajadores trabajen y se impliquen por la empresa, tienes que entender que tienes un ejemplo a seguir. Si tú te sacrificas más que tus trabajadores, al trabajador en sí, si es buen trabajador, le va a dar vergüenza. No ponen ese granito de arena. Y bueno, el trabajador es el que realmente acaba tirando junto contigo, obviamente, de la empresa, como tú has dicho. Yo no soy capaz de llevar todas las empresas, obviamente, si no tengo esos trabajadores. Pero el trabajador tiene que entender que tú eres el más implicado, el que estás más atento de todo. Y sin ese ejemplo, es como un padre, ¿no? El típico padre… Si el padre es bueno con su hijo, los hijos, al fin y al cabo, van a seguir la línea del padre. Si no, no. Y son muchas cuestiones. Al final, liderar un buen equipo, y sobre todo cuando ya empiezas a ser grande, tiene que ver con planteamiento de incentivos, plan de carrera para que la persona tenga un crecimiento dentro de la empresa y no se vaya a otro sitio. Tiene que ver también con el ambiente de trabajo, tiene que ver con el aprendizaje que tiene en el trabajo. O sea, al final, si haces muchas cosas, pero la persona no siente que aprende dentro de la empresa, es fácil que se le despierte el irse a otro sitio. Tiene que ver con el… Cómo te involucras con su desarrollo personal también. Es decir, más pasar esa línea de la parte empresarial y personal. O sea, no es solamente liderar un buen equipo, sino mantenerlo. El sentimiento de pertenencia es muy importante por parte de los trabajadores. O sea, conseguirlo por parte de los trabajadores. David, te escucho, tío, y estás mencionando una cantidad de conceptos, tío, que me parecen súper interesantes, pero me surge una duda. Yo no sé si todos esos conceptos son aplicables a una pequeña, mediana empresa, o es solo a ya empresas grandes, tío. Depende mucho del punto en el que parte esa empresa. Por ejemplo, lo normal, cuando una empresa es pequeña o está empezando, es tirar de freelance. Los freelance tienen algo muy bueno y es que son autónomos, tienen calle, saben hacer las cosas muy bien, son muy eficientes, pero tienen algo muy malo. Y es que los freelance no van a adoptar tu filosofía de empresa, trabajan para más gente, no van a ser exclusivos para tu trabajo, van a tener un techo económico mucho más alto porque al final están emprendiendo su propio negocio. Entonces, tiene cosas muy positivas como que te van a poder sacar mucho trabajo muy rápido y además con menos coste porque van a ir a variable o a trabajo hecho, pero es mucho más complicado después hacer filosofía de empresa y cultura de empresa a largo plazo. Entonces, hay que hacer una transición de lo que es la parte freelance a una parte más mixta para finalmente tener un equipo propio. Entonces, los conceptos son aplicables, pero evidentemente cuanto más pronta es, o sea, cuanto estás en un periodo más incipiente, las normas, la forma de hacerlo es un poco distinta. Claro. ¿Qué perfil de cliente te llega para esa formación? Instituto, ¿no? Ahí está. Pues principalmente… ¿Qué negocios suelen tener? Sí, nos están llegando dos perfiles muy diferenciados. Por un lado, ya grandes empresarios que compran la formación para formar a sus equipos, por ejemplo, marketing digital, campañas de publicidad, lanzamientos, habilidades soft skills, o sea, comunicación, venta, aprendizaje, lectura, que comentaremos, como hemos dicho antes, eso por un lado. Y por otro lado, también emprendedores que están empezando o que están facturando ya una cantidad de dinero importante, pero que no saben escalar su negocio. Son como en ambas partes. ¿Y se adapta siempre al caso práctico? O sea, ¿yo llego con mi proyecto y desarrollo mi proyecto en el curso? No es un curso como tal, es un programa formativo, o sea, para que te hagas una idea. Hay una hoja de ruta específica para cada empresario, para cada persona de su equipo. Tenemos 10 horas de soporte al día donde te puedes conectar y realmente ver tu caso de forma personal contigo. Entonces, no solamente es la formación que ya está diseñada para que la hagas, que tiene que ver con todo, con redes sociales, con lanzamientos, con creación de producto, con todo lo que te hace falta, sino también con mucho soporte personal para realmente guiar a la persona en lo que necesites. ¿Cómo se llama, David? Porque estamos aquí hablando de eso y si hay alguien que le interese que nos escuche, por decirlo, ¿sabes? Parece que lo tenemos programado para hacer lo que ha surgido, pero es que ha surgido así. No, no, literal, literal. De hecho, es que yo lo estoy escuchando y a mí me está interesando mucho y yo te iba a preguntar, bueno, aparte de cómo se llama, si es para todo el mundo. No, 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 no. O sea, de hecho, cualificamos mucho a la persona que viene. O sea, primero tenemos que asegurarnos de que le va a servir eso para empezar y que le podemos ayudar principalmente. Pero sí que es verdad que el perfil es muy variado y podemos ayudar a diferentes perfiles. Puede entrar desde una persona que está empezando con una formación, por ejemplo, a trabajamos con inmobiliarias, con grandes inmobiliarias, trabajamos con empresas tradicionales, metimos campañas de publicidad en la televisión y nos han comprado también desde farmacéuticos, desde personas que tienen ópticas, perfiles más tradicionales. Y al final, en función del perfil, le ayudamos de una forma o de otra. Vale, vale, que ya es más complicado, a lo mejor, para una muy pequeña pyme, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, hay pequeñas pymes, pero no depende tanto de que sea pequeña o no, sino sobre todo de que esté en un punto en el que pueda aprovecharlo. Claro, claro, claro. Pero no es para todo el mundo. O sea, si es una pyme porque tiene un nicho de crecimiento bastante amplio. Y porque la persona tenga un punto a nivel de mindset, de mentalidad, donde lo pueda aprovechar, donde sea una persona que tenga por actividad para poner en acción lo que aprende. O sea, son como un conjunto de cosas, por ejemplo, que no necesite muy rápidamente desde ya hacer dinero. Eso es súper importante porque si no, toman malas decisiones. Claro. Si tú entras a un sitio ya para facturar, te estás dejando por hacer una base que después tendrás que desmontar para empezar de nuevo otra vez. Entonces, bueno, son un conjunto de cosas que intentamos mirar. Vale, vale. Y el crecimiento inestable que acaba teniendo la mayoría de las empresas, ¿eh? Porque generalmente tú empiezas con tu empresa y vas, como digo yo, achicando agua. O sea, son problemas que tú tienes y lo vas reduciendo. Dices, bueno, pues esto lo hago, sé que lo estás haciendo mal, lo sabes perfectamente. Incluso trabajadores que tienes que contratar que a lo mejor no estás contento con ello o lo que sea, pero tú tienes que facturar porque tienes que pagar. Que ese es el gran calvario que al fin y al cabo cuando tienes una empresa es o facturo o facturo. Sea como sea, porque si no, no aguanto. No todo el mundo tiene un pulmón económico para sostener una empresa meses haciendo todo lo bien con una estructura ordenada. Generalmente hay muchas cosas que eres consciente y conocedor total de todos los fallos que estás teniendo. Te dicen, esto está mal. Y tú, sí, está mal. Pero o lo hago o lo hago. Es verdad que no es... Es muy complicado eso. Me imagino que tú tendrás tu visión sobre el crecimiento. 100% de acuerdo. O sea, la forma de empezar es de la forma más barata posible, con el menor riesgo posible, invirtiendo lo menos posible. Y es empezar a validar, facturar rápido, coger información, coger conocimiento, ver qué funciona, ver qué no funciona y mejorar. Al principio es montar una narcolancha. Te coges una tabla del decadón, le pones un motor que vaya rápido. O sea, titular. David Marchant, te apoya el próximo. Montador de narcolancha. Te va a hacer una pregunta. Te voy a ir a ti. Y justo iba a enlazar la pregunta y te va a decir. Sí, que es una tibia pregunta que acaba apareciendo. Es, ¿se necesitan hacer trampas en la empresa para crecer rápido? ¿Sabes por dónde voy? Para mí es lo contrario. Se necesita hacer las cosas lo mejor posible a nivel de base. Y cuanta más soledad sea la base, más fácil es construir después. Para mí, desde mi punto de vista, la forma de empezar un proyecto es, como he dicho antes, con el menor riesgo posible, con el menor dinero posible, testar primero. Porque a veces puedes tener una idea genial, puedes pensar, voy a montar la mejor marca de ropa que existe. Una cosa es lo que está en tu cabeza, lo que te gusta a ti, en base a tus creencias. Otra cosa es lo que el mercado quiera después. Entonces, el mercado es quien va a decidir si te compra o no te compra. Entonces, todo lo que pueda ser probar sin gastarte mucho dinero para ver si funciona, eso es perfecto. Para mí, la parte de empezar… Claro, las trampas que yo decía es las típicas trampas generalizadas que acaba teniendo la gente, rollo que son alegales o ilegales, o llámale como sea. Ejemplo, si hago el camino largo no es rentable y me quedo en el camino, y hay gente que dice hago el camino corto, acaba siendo rentable a corto plazo suficiente para legalizar la empresa de aquí a dos años, tres años, cuando ya sea rentable. Pero es lo que te estás diciendo, David, que el camino corto lo que hace es intentar facturar, o sea, ganar mucho dinero en corto plazo… No es mucho dinero, es pagar menos dinero. Pero lo que te está diciendo, David, es que la equidad de la cuestión está en no gastes, o sea, invierte el poquito dinero que puedas invertir sin miedo a poder perderlo, pero para probar. Si lo haces de forma que vas a perder dinero que te va a doler, quizás no es la mejor manera para empezar. ¿No? Depende del perfil de griego de la persona al final. A mí, por ejemplo, me gusta estar tranquilo, me gusta hacer las cosas lo mejor que puedo, y hay ciertos puntos o ciertos límites en los que no me apetece arriesgar, ya sean inversiones, ya sean riesgo asumido, o lo que sea. Entonces, la cuestión está en que, ¿se puede hacer una empresa sólida desde el principio sin tener que pasar por vías turbias? Se puede, 100%. De hecho, es lo que enseñamos y… Obviamente, se puede ir y el 99% de la empresa… Bueno, 99% no. El 90%. En España, todo el mundo sabe que la economía sumergida está en la orden del día, que no es… ¿Qué dice? ¿Qué dice? Existe. Entonces, obviamente, muchísimas empresas, la mayoría de las empresas, todo el mundo pasa por los conceptos, o sea, el camino legal porque es obligado. Y, de hecho, ahí existe bastante control para que todo el mundo se someta a las leyes. Pero está ahí y mucha gente, como estás diciendo, pues, toma a lo mejor el atajo, que se ve obligado, obviamente. Es que no sé… Es que no sé a dónde quieres llegar, la verdad. No sé a dónde quieres llegar. Antes hemos dicho, en plan, no tengo miedo para decir cosas, ya no me apetece decir algo o cosa. Ah, vale, una reflexión, ¿no? Una reflexión. Es una reflexión que es verdad, que existe mucha economía sumergida en España para la hora del emprendimiento, que luego, obviamente, esas empresas, incluso multinacionales, que acaban siendo de origen en España, han empezado de manera más rudimentaria. O sea, lo más jodido es empezar, eso es verdad. Pasar de 0 a 1 es mucho más complicado que pasar de 1 a 10. No te preocupes, gracias. No te preocupes. Es cara. Ahora, es que depende qué negocio sea, ¿sabes? Si es un negocio que es una frutería, ¿sabes? Pues, a lo mejor por ahí puedes hacer las trampas de las que tú estás hablando. Pero un negocio más, ya escala, pues, yo qué sé, algo que se mueva por internet o tal, qué trampas vas a hacer ahí de no declarar o lo que sea, ¿sabes? Pero bueno. Y yo, David. Para nosotros, tío, eres un referente a nivel de emprendimiento, a nivel de persona que ha empezado de abajo y ha tenido éxito. Te queríamos preguntar, ¿cuáles son tus referentes para ti? ¿Qué referentes tienes ahora? ¿Qué referentes tenías antes? He conocido y he tenido a grandes referentes que me han aportado muchísimo a nivel de crecimiento empresarial, sobre todo a nivel de visión empresarial. Y yo diría que a día de hoy lo siguen siendo. Y estaré agradecido tremendamente y para siempre con ellos. Para mí la persona que me dio el cambio realmente de visión y que me hizo pasar de ser un chaval que no tenía ni puta idea a enfocarme mucho más en la parte empresarial fue Pablo Motos. Tuve la suerte de conocerle a raíz de YouTube, a raíz de mi primer libro y entrenar con él muchísimos años. Y siempre, tío, estaré hiperagradecido al haber conocido de cerca a una persona como él porque es brillante. Es una persona brillante en lo empresarial, brillante en lo personal, con un hambre de crecimiento y de mejora tan grande que los que estamos al lado o los que hemos pasado tiempo con él se te pega. Entonces para mí ha sido un referente y una persona que he admirado mucho y que a día de hoy sigue siendo así y se lo agradezco infinito. La otra persona que para mí ha sido un referente gigante es Andrés de HSN Store que empecé con ellos a trabajar en el año 2013 y cuando yo empecé con ellos, ellos eran muy chiquititos, ellos estaban prácticamente empezando. Y claro, he podido ver el crecimiento que han tenido en todos estos años y son un ejemplo de que realmente desde cero se puede hacer algo extremadamente gigante y aprendo muchísimo con ellos. Qué bueno, qué bueno, tío. ¿Podrías decirnos con esto que han mencionado los mejores consejos que ha recibido de Pablo Motto? ¿Qué consejos te han marcado? Recuerdo una vez que le pregunté, no me acuerdo exactamente qué era, pero era lo típico que vas a trabajar con una colaboración, con una empresa, con una marca o, por ejemplo, como aquí podéis tener un sponsor en vuestro podcast. Y entonces yo le dije, hostia, pues me han ofrecido 5.000 euros por trabajar con esta marca. ¿Qué te parece? Y entonces me dio una lección muy, muy, muy grande y es que diferenciara muy bien de lo que era el dinero caro del dinero barato. Y es que mucho dinero a veces puede ser muy caro y mucho dinero a veces puede ser muy barato. Entonces me dio la visión de que no me fijaba únicamente en la cifra económica que buscaba conseguir, sino de cómo de barato o de cara era conseguir esa cifra. Y esto cambió todo en realidad, porque a veces una cantidad pequeño o grande de dinero puede ser tremendamente cara para tu reputación, para tu marca personal y para tus valores incluso, que no conectas con ello. Y a veces puede ser justamente lo contrario. Algo que hagas, pues por ejemplo, venir aquí hoy, pues porque me apetece, porque me nace, porque eso es la hostia. Y eso pues tiene muchísima gratificación personal, aunque no lo tenga en otros sentidos. Entonces balancear eso es un consejo que me dio y brutal. ¿Y recuerdas por qué te lo dijo? A lo mejor él pensaba que esto que te estaban ofreciendo no era conveniente para ti, ¿no? Lo que pasa es que él nunca me dijo, no hagas esto. Él siempre me hacía pensar. Y eso es lo valioso de la relación que he tenido con él. Es verdad, tío. Muy bueno que no te diga la opinión. Simplemente que te lo planteé de piensa. Creo que se llama mayéutica, ¿no? El hecho del arte de dar luz al conocimiento, creo que era. El hecho de hacer preguntas y llegar a la razón, creo que era una cosa que me ha venido a la cabeza. Tú eres inteligente ahí. Pero es el hecho de, yo te hago preguntas y tú eres el que buscas la respuesta. Al final, por curiosidad, ¿cogiste la colaboración? No me acuerdo. ¿Te acuerdas qué era? Era una colaboración con alguna marca, pero no me acuerdo bien. ¿Con coderes? Podemos mutear ese momento, por favor, gracias. Y antes, ¿cuándo era tu época de YouTube enfocado más al mundo del fitness y demás? ¿Tú tenías referentes en aquel entonces? Pues no gran cosa, pero porque no había mucha gente en quien fijarte. Cuando yo empiezo a compartir conocimiento... No, no me refiero a YouTube. No me refiero a referentes de YouTube, sino a referentes en tu vida de por aquel entonces que te ayudasen a orientar un poco... No, pero porque era muy diferente a como es ahora todo. Yo empecé sin tener ni idea ni hacia dónde iba ni en quién fijarme. Bueno, fue como muy intuitivo, como muy genuino todo. Fue dándose todo poco a poco. Claro. A nosotros en verdad nos pasa un poco así, las cosas como son. Porque cuántos... A ver, podcast dicen, hay mucho, hay mucho. Podcast exitosos en España... ¿Como nosotros? Nosotros y poco más. No, pero hay pocos, ¿no? Entonces, y del enfoque que a lo mejor nosotros le metemos, habrá un par de ellos. Yo es que tampoco, sino... Internet o Club 113. Es una paradoja, pero yo no veo podcast. Más allá de Club 113 o Internet, o sea, diferentes podcast son de otros, como lo que estábamos, hablando con el café, que están orientados y enfocados a un sector concreto. Y nosotros, pues lo hacemos por echar un ratito y hablar con la gente y tal. Entonces, tampoco tenemos muchos referentes y es verdad que a veces es un poquito complicado. ¿Sabes? Porque si tienes a alguien en quien reflejar o donde pueda haber como referente, te puede ayudar a la hora de enfocar un poco las cosas. Y nada, otra reflexión. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que es bonita, no? Pero es verdad, tío. David, quería pedir consejos para todo el mundo que nos escuche, que tenga una empresa, algún empresario que quiera empezar a delegar, ¿qué consejo daría para poder dar el salto? En el sentido de, tú para delegar tienes que primero formar un equipo. ¿Cómo llegas a ese punto en el que tienes un equipo grande? ¿Sabes? ¿Cómo llegas a eso? Ese punto. Es que es verdad. Ese punto, lo hemos hablado muchas veces de Marco y yo. Marco tiene su negocio, yo tengo lo mío y muchas veces es súper difícil el hecho del valor personal de tu empresa, tú la conoces y en qué momento coges tú y empiezas a delegar todo lo que tú estás haciendo en otra persona con la responsabilidad que ellos llevan de que ejecute el trabajo, en teoría igual que lo estás haciendo tú. A ver, formas de hacerlo, imagino que habrá mil y cada uno tendrá la suya. Yo lo que entiendo es que cuando empiezas con una pequeña empresa y arrancas un emprendimiento, al principio prácticamente todo lo haces tú, eres un hombre orquesta y eso es muy bueno porque aprendes un poco a hacer todo, aprendes un poco a entender las bases de lo que estás haciendo y por qué funciona lo que estás haciendo. Entonces al principio lo primero es entender de forma general todo lo que se está haciendo y la primera persona a la que yo contrataría, por ejemplo, es una persona que sea generalista también. Una persona que pueda ser tu mano derecha, que pueda hacer también un poco de todo. Porque si esa persona empieza a hacer un poco de todo contigo, empiezas a quitarte responsabilidades y enfocarte en lo que realmente puede ser importante. Pero sí que es verdad que cuando va pasando el tiempo y vas haciendo que la empresa crezca mucho más, pasas de contratar perfiles más generalistas que puedan ser tu mano derecha a cada vez más perfiles especialistas. Ya no buscas un diseñador, buscas un diseñador experto en 3D, ya no buscas un editor, buscas un editor experto en CGI, ya no buscas una persona que haga redes sociales, buscas una persona experta en tráfico a nivel digital. Entonces pasas de algo generalista a algo mucho más especialista. Y mira, fíjate, voy a compartir algo que creo que es clave y es que creo que el salto importante para dar la proyección de un equipo pequeño o un equipo grande pasa por hacer una transición entre freelance y equipo interno. Comentamos justamente antes que los freelance tienen cosas muy positivas, son personas ambiciosas, están emprendiendo en pequeño todavía, tienen un techo económico, quieren ganar dinero, se vuelven prácticos porque al final no es lo mismo hacer un trabajo en una hora que hacerlo en 15 minutos, te hace práctico, te hace tener calle. Pero es una persona que, de normal, no va a tener una filosofía de empresa que va a adoptar lo que tú adoptas, tendrá otros clientes, tendrá otras personas, no va a estar tan involucrada. Pero el salto entre un pequeño equipo y un gran equipo pasa porque los freelance formen en cierta parte al equipo interno. Es decir, el equipo interno de una persona que contratas y ya está, suele ser el perfil contrario. Una persona que busca seguridad, una persona que quizá no tiene tanta ambición, salvo que sea un intraemprendedor, pero es raro. Son personas que buscan hacer muy bien lo que hacen, estar muy centrados en lo que hacen, pero no van a complicarse demasiado la vida. Entonces, si un freelance, por ejemplo, de forma estratégica, vas incorporándolos para que esta calle se le transmita a la gente que tienes contratada, aprenden mucho más rápido. Pongo un ejemplo súper, súper, súper absurdo. Tenemos un editorial y en este editorial, por ejemplo, pues hacemos un montón de portadas por un montón de autores para, vale, pues por ejemplo, teníamos un equipo de 5, 6, 7 diseñadores que eran brillantes, o sea, diseñadores de primer nivel, muy, muy, muy buenos. Sin embargo, nos dábamos cuenta de que algo fallaba en los procesos con los autores. Las portadas tardaban mucho en hacerse, había muchas idas y vueltas, se quedaban enquistados los procesos. Y claro, aquí tiene dos alternativas. La primera alternativa de voy a ver yo qué es lo que pasa con estos procesos y me meto dentro para ver dónde se están enquistando, o la alternativa inteligente que es voy a meter un freelance que tiene calle, que ya tiene un trato que es muy práctico y vamos a ver cómo saca él un tapón para que esto no pase. Entonces, metemos un freelance intermedio que tiene el contacto directamente con los clientes y de repente te das cuenta de qué tipo de contratos les pasa para agilizarlo, de cómo le proponen las revisiones y cómo se las orienta para que no haya más de una revisión. Entonces, de repente, en muy poquito tiempo, con muy pocos clientes, te da todos los procesos que ya están validados para que le puedas enseñar al equipo que está in-house. Entonces, esto, por ejemplo, lo hacemos muchísimo, ya sea con diseñadores, ya sea con la parte de tráfico digital. O sea, es un tipo de experiencia, un tipo de calle que te da únicamente un rodaje de trabajar mucho con muchos clientes que te suelen tocar las narices. Y estas personas que están contentas normalmente no se encuentran con esto. Entonces, la transición entre un pequeño equipo a un equipo grande que aprenda muy rápido suele pasar por una figura que tenga esta experiencia. Muy buena. O sea, está increíble el planteamiento. Muchas veces el contacto de los freelance, me imagino tu agenda del móvil, tiene que ser increíble, ¿no? Para buscar todo el... O sea, una persona que se dedique justo a un procedimiento tan específico, ¿no? Porque muchas veces el acceso, el encontrar personas que se dediquen a cosas tan específicas, me cuesta la vida. Totalmente. Pero la vida incluso no la encuentro. Y de hecho, el siguiente paso, por ejemplo, que hemos hecho nosotros, que es el origen de todo lo que hemos comentado antes de nuestro instituto, no fue ofrecer la formación a personas externas. El origen de todo esto fue, joder, tengo que contratar a muchos perfiles, está entrando mucha gente en la empresa... Te reclutas, ¿no? No eso, sino cómo les puedo formar de forma rápida para que, por ejemplo, quien tenga que hacer campañas en Facebook Ads, sepa exactamente cómo las hacemos. Quien tenga que hacer un lanzamiento, pueda aprender rápido cómo lo hacemos. Y el origen de toda esta parte formativa no fue querer hacer el negocio de la formación, fue que teníamos tanta entrada de personas que estábamos contratando y había que formarles y perdíamos tanto tiempo que dijimos, joder, si esto lo procedimentamos y lo grabamos bien como si quisiéramos venderlo, esta gente aprendería mucho más rápido. Ese fue el último punto. Sí, tío. O sea, un proceso de formación totalmente estructurado para tus trabajadores que te sirve para formar a cualquier persona de la calle. Por eso empresarios nos compran para formar a sus equipos, porque les damos la formación que usamos nosotros para hacer, coño, pues mucha pasta con lo que hacemos. Tío, hay muchas empresas, tío, que la cagan muchísimo en eso, tío. Mi novia trabaja en una cadena de autoescuelas, ¿sabes? Y ella es muy aplicada, ¿sabes? Lo lleva todo muy bien, pero se queja mucho de que muchos trabajadores que hay ahí la llaman a ella para preguntarle esto cómo se hace, lo otro cómo se hace. Incluso gente que lleva trabajando 20 años ahí. Y ella me decía justo eso, que no hay formación, ¿sabes? En la empresa para que eso vaya bien. Y es un fallo, es un fallo gordo, ¿eh, tío? Yo creo que son dos cosas. Obviamente, no hay formación, eso es innegable, no lo vamos a eliminar, pero también hay mucha gente muy cómoda. O sea, la gente levanta el móvil muy fácil, tiene dos opciones. O intento recordar cómo era, que yo me acuerdo que esto lo hice el mes pasado, o cojo y llamo a fulanito, me lo pican cinco minutos y no tengo que pensar ni buscar cómo lo tenía yo allí y a lo mejor tirarme 20 minutos para hacerlo en serio horror. O un punto intermedio que es procedimentar cada uno de los procesos para que puedas ser fácilmente buscable y ya lo tengas. Claro, obviamente, eso es el material que te puede dar la empresa. Pero sí, es verdad que yo muchas veces, pero incluso te digo que hasta lo practico yo. O sea, no te voy a decir, tampoco voy a decir un trabajador lo haga. Yo muchas veces lo hago. El hecho de decir, ¿qué hago? ¿Lo busco yo y me tiro 20 minutos o levanto el teléfono y llamo a fulanito y me lo explican uno? Es muy cómodo. Y es verdad que es muy cómodo. A veces ya no voy a echar la culpa a la gente, ¿sabes? Más de una vez he dicho, ¿y si llamo y me la ahorro y me lo hice ya? Eso es... Bueno, el problema muchas veces es el que coge el teléfono y facilita el hecho de... Venga, va, te lo explico. Como en el colegio, creo yo, ¿no? Muchas veces dices, haces los deberes y no lo haces. David, tú has contado en algún podcast que te llegaste a arruinar. Es decir, que en este mundo en el que ahora, gracias a Dios, te va muy bien y estás muy cómodo financieramente y demás, no has pasado siempre por un camino de rosas, sino que también un poquito de espina. Entonces, te llegaste a arruinar. ¿En qué momento fue? ¿Qué fue lo que pasó? Y cuéntanos un poco este tema. A ver, yo creo que el camino de rosas nunca es, pero porque básicamente cada etapa o cada peldaño en el crecimiento implica problemas más grandes. Entonces, tienes que estar creciendo a nivel personal al ritmo al que suben tus problemas y también tus empresas. Pues mira, todo ocurrió porque llevamos una etapa en la que lleva todo súper bien en YouTube, teníamos un montón de patrocinadores, iba todo genial, facturábamos bien de dinero. Y el problema viene en que cuando llevas mucho tiempo haciendo cosas y siempre te han salido bien, te piensas que todo lo que hagas te va a salir bien. Es como que, claro, cuando algo sale mal, echa balones fuera. Te ha salido mal porque Instagram no me ha dado visibilidad, te ha salido mal porque esta persona te hizo no sé qué. Hubo errores que echas balones fuera cuando algo sale mal. Pero cuando algo sale bien, te pones la medallita constantemente. Entonces, esto al final te va sesgando y vas pensando que quizá eres mejor de lo que te piensas. O sea, vas pensando que eres mejor de lo que realmente eres. Entonces, claro, cuando llevas mucho tiempo en el que te están haciendo las cosas bien, pues cualquier locura piensas que la puedes sacar adelante sin estar preparado para ello. Entonces, nos metimos en un centro de entrenamiento en Madrid, que a día de hoy sigue abierto. Estamos en el barrio de Salamanca, en el barrio de Goya. Y, claro, pues ahí metí todo mi dinero, me endeudé muchísimo, pensando que como todo lo que había hecho saldría bien. Y fue una cagada monumental. ¿De cuánto estábamos hablando la deuda? Un millón de euros. Un millón de euros. Y cuando dices me arruiné, ¿a qué te refieres? ¿Qué fue lo que pasó? Pues básicamente lo que ocurrió fue que metí todo el dinero que podía meter y toda la deuda que podía pillar, que en aquel entonces eran unos 400, 500 mil euros más o menos, o sea, para empezar. Y tuvimos un problema con el arquitecto y no se calcularon bien ciertas cosas. Había una ley que no cumplíamos de la altura del techo, pero claro, ya habíamos hecho toda la obra a nivel de lo que es la insonorización, a nivel de vibración. Licencia. Me acuerdo que lo ibas documentando en YouTube, el Power Explosive Center, ¿no? Que estaba documentándolo y demás. Claro, si no cumplíamos eso, no se podía abrir. Si no podía abrir, no iba a recuperar nunca la inversión. Claro. Entonces, rehacer todo, pues al final me implicaba hipotecarme más. Pero claro, con 24, 25 años que tenía en aquel entonces, ningún banco me iba a rehipotecar más. Ya era mucho dinero el que tenía en deuda. Entonces, literalmente, puedo decir que me arruiné, básicamente porque llegué a deber prácticamente un millón de euros y sin posibilidad de generarlo en aquel entonces, de una forma, pues a ese nivel, a ese ritmo. ¿Usted cómo saliste al final de ahí? Pues mira, fíjate, fue lo peor que me pudo pasar, porque al final, imagínate, ¿no? Noches sin dormir, llorar. Ya no solamente era una cuestión de mi caso en concreto, sino que también mis padres eran avales de la operación. Claro. Ellos habían puesto ahí su confianza, sus propiedades, y eso era un problema familiar grave. Claro, claro. Y fue lo peor que me pudo pasar, porque fue como una etapa que fue muy angustiante, fue muy jodida, pero fue lo mejor que me pudo pasar por dos motivos. El primero, porque subió tanto mi nivel de umbral de estrés, que desde entonces es como que cualquier cosa que me haya pasado, como que ves la vida de otra forma. Bueno. Claro, tú dices, ¿qué me va a pasar peor? Sí, ya he perdido un millón de euros. No, no, pero vamos, básicamente así. Sí, he podido arruinar a mi familia, sí he podido dejarles en la calle, sí he podido... Que a lo mejor me tenía que ir de España, y es como una situación muy complicada. Y en segundo lugar, fue porque me obligó a tomar decisiones esa situación. Es decir, yo en aquel entonces ya tenía cierto conocimiento del marketing digital, tenía cierta imagen, visualizaba un poquito lo que eran los infoproductos, la parte de formaciones, no había prácticamente nada en España, pero ya había pinceladas de gente de México, de Brasil, de Estados Unidos, que había ido viendo, ¿no? Y fue ese momento donde la mochila me pilló cargada, y me pilló con un conocimiento que pude aplicar. Ese conocimiento de, hostia, saco una formación en el sector del fitness, y claro, fuimos de las primeras formaciones, de los primeros infoproductos que se lanzaron en el sector del fitness. Y eso fue lo que rápidamente nos hizo ganar mucho dinero, para que os hagáis una idea. O sea, hicimos 100.000 euros en 24 horas, hablamos del año 2016, 2017, no me acuerdo, hicimos como 500.000 en cuestión de un par de semanas. Entonces, con eso, fue con lo que pude rehipotecar el problema, y pagarlo poco a poco, y empezar, y continuar con la obra y con todo. ¿Tuviste que rehipotecar mucho? Sí, claro. ¿Mucho más? Sí, lo que tuve que hacer es básicamente rehipotecar toda la deuda que ya tenía, y sí, es lo que tuve que hacer. Pero esto fue muy importante, porque justamente el que ocurriera esto fue mi primer paso en el sector de los lanzamientos. Lanzamientos a nivel digital, la creación de productos digitales, de formaciones, y justamente el hecho de que hayamos podido empezar en 2016, es lo que nos hizo aprender muchísimo y muy rápido para estar, por ejemplo, en el punto en el que estamos hoy. Y estamos haciendo lanzamientos muy, muy grandes. De hecho, este año hemos hecho solamente el lanzamiento más grande en España de los últimos cuatro años o tres años. Y eso, por el conocimiento... El boom del posicionamiento, estamos hablando que está en esa época. O sea, el boom donde todo el mundo, incluso las escuelas de marketing digital, su boom empiezan a tenerlo en torno a 2015. 2015, 2016, donde todo el mundo era una profesión totalmente nueva, que parece de coña hoy en día, pero no había gente especializada en el marketing digital, en el posicionamiento. Yo tengo una pregunta que no la tenemos aquí puesta, pero me acaba de surgir. ¿Cómo te influye a ti la pandemia? Pues... No a nivel personal, sino a nivel empresarial. Muy positivamente, en realidad. Sí. Claro. La gente en formación, en el tema de cursos y eso... Por varios motivos. En primer lugar, evidentemente, mi centro en Madrid tenemos que cerrarlo. Como todo el mundo, por suerte no tuvimos que despedir a nadie, porque al final nos iba muy bien por otras vías. Pero bueno, esa parte evidentemente se notó. Pero ocurrieron dos cosas. Y es que había más atención que nunca en internet. Es decir, todo el mundo estaba en su casa sin tener nada que hacer. Es decir, mucho foco sobre lo que ibas haciendo. Y en segundo lugar, dimos un paso muy importante, para mí, de los más importantes de mi vida. Y es que, durante la pandemia, un montón de compañeros del sector, entrenadores, fisioterapeutas, psicólogos, empezaron a llamarme. Oye, David, es que hemos tenido que cerrar nuestra consulta, nuestra clínica, no salimos adelante, no sabemos cómo hacerlo. Claro, aunque yo nunca, de forma oficial, hablé de ello de forma como abierta en redes sociales, sí que mucha gente de mi entorno sabía lo que estaba haciendo. Y sabía que ya estamos dedicados al marketing digital, trabajamos con grandes empresas, lo sabían. Entonces, fue ese punto en el que un día decimos, joder, ¿y si ayudamos a compañeros del sector a que puedan remontar de esta situación? Hicimos una formación que justamente se llamaba Club de Cero a Cinco Cifras, donde enseñábamos a entrenadores y personas del sector salud a salir de la pandemia, a que pudieran montar su negocio online y empezar a facturar, pasar de las cero a cinco cifras. Y fue brutal. Brutal porque entró mucha gente y nos fue muy, muy, muy bien. Y brutal porque mucha gente del sector que lo está pasando muy mal, pudimos ayudarles para que salgan de la situación. Y ese fue el click donde dijimos, coño, esto tenemos que compartirlo, nos podemos guardarnos todo lo que estamos haciendo a nivel de empresa sin compartirlo. ¿Para ti entonces el año de pandemia ha sido el mejor año financieramente de tu vida? El mejor año financieramente de mi vida es este año. El mes pasado hicimos más facturación que todo el año de pandemia. ¡Qué bueno! Y no vea, tío, joder, ¿se puede decir ese número? El mes pasado hicimos dos millones y medio. Madre mía. De facturación. Pues más o menos como la placita. Como Víctor. Como Víctor. Por cierto, el tema, rescatando el tema, se había soltado una pregunta que me ha llamado mucho la atención. Cuando tú, en el momento en el cual el gimnasio en el centro está totalmente endeudado, planteas un nuevo enfoque, no, abres otro negocio directamente en el tema de la formación y empiezas con ese negocio a financiar el gimnasio, ¿no? ¿Qué opinas de aquellas personas que tienen a lo mejor varios negocios diferentes y uno financia a otro? ¿Por qué cuando empiezan a dar pérdidas? Pues hay diferentes planteamientos de siempre intentar rescatarlo hasta que vuelva a dar beneficio y luego hay otro pensamiento siempre de si no, o sea, que nunca un negocio alimenta a otro. Por lo que al final se van los dos a pique. Muchas veces yo he escuchado muchas… Tengo sentimientos encontrados. O sea, por un lado sí que creo que tiene que haber unidades de negocio independientes y que puedan ser rentables de por sí, pero por otro lado puede haber un buen complemento entre diferentes negocios. O sea, por ejemplo, una de las patas que tocamos es la parte inmobiliaria y la parte de construcción. O sea, invertimos mucho a nivel inmobiliario y esto dio pie a que montáramos nuestra propia constructora. Te preguntarás, hostia, ¿una constructora por qué? Porque justamente cuando me pasó todo esto en el centro hubo una persona, se llama Rubén, le quiero muchísimo, somos socios actualmente, que me sacó de la situación. Cogió las riendas de la obra y fue la persona que supo darle forma a todo con el presupuesto que teníamos, con lo que estábamos haciendo para sacar adelante todo esto. Entonces esta persona, años más tarde, me dice, tío, estoy cansado de la constructora en la que trabajo, tal y cual, me explotan mucho, quiero montarla. ¿Me ayudarías? Y entonces ahí nos asociamos como parte financiera de un proyecto que no solamente me puede empezar a dar servicio a mí con la parte inmobiliaria, con todo, sino también a otras partes. Por ejemplo, con esta constructora, aparte de construir edificios, rehabilitar fachadas, hemos hecho, por ejemplo, mi plató de televisión. Tenemos un plató de televisión, lo hicimos con esta constructora y después también dimos el servicio a otra gente. Entonces, en este caso, evidentemente, es la parte digital, es la que nos sirve para, pues con el score que tenemos con los bancos, pues que sea más fácil la parte de financiación. O, por ejemplo, pues hace falta una nave para meter el material, pues quien compra la nave, pues soy yo en este caso. Claro, no, pero mi duda es, imagínate que monta, yo qué sé, porque aquí tenemos una tienda de ropa, ¿no? Y luego tú tienes tu curso de formación. Y imagínate que la tienda de ropa te da pérdidas. Hasta, ¿cuál es el momento en el cual tú tienes que decidir, voy a cerrar la tienda de ropa porque no es capaz de mantenerse? O, como tengo dinero con otra empresa, alimento esta hasta que dé beneficio. Es por eso digo, no sé si… Es que depende mucho. O sea, depende mucho porque al final la marca de ropa puede no darte un retorno directo, pero puede ser… Es un ejemplo, ¿eh? No es que UGIS va de… No, pero puede ser, pero puede darte un intangible. Pues, por ejemplo, el que si te asocia una figura IP reconocida, el que la gente la vea y genere marca personal. O sea, te puede aportar un conjunto de intangibles que complementan muy bien otros negocios a pesar de que no sea rentable de por sí. Por ejemplo, mi centro de entrenamiento, joder, no es un negocio en comparación con todo lo que hacemos aparte. O sea, quiero decir, es menos del 1% de la facturación. Sin embargo, a pesar de que eso sea así, no tiene sentido, por ejemplo, quitártelo de encima, primero porque sí que puede darte un retorno positivo y en segundo lugar porque te aporta otras cosas. Te aporta un sitio físico, te aporta un sitio de oficinas, un sitio que la gente puede ver. Entonces, te aporta otras cosas. O sea, que no solo miras también el valor económico. Claro. Sí, sino todo lo que te da incluso la posición a la hora de negociación con otra o mal. Otra cosa es que te apegues. Es decir, otra cosa es que tengas un proyecto que no funciona, que no funciona, que no funciona y qué tal y estás apegado a la emoción que tuviste por crearlo y entonces tratas de remontarlo todo el rato, pero sin un sentido. Para mí es ser pragmático en realidad. En su caso, en verdad, tú estabas diciendo que sí es bueno de un negocio que funciona, ¿sabes? Pasar los beneficios al otro negocio que no funciona, pero en su caso es que ni siquiera había empezado. Claro, claro. Y el aval, ¿no? Obviamente. Es que pagarlo por huevo. Ni siquiera había empezado a arrancar. Y sobre el tema del gimnasio, ¿qué opinión? Un centro de entrenamiento, tío. Bueno, perdón. Esos vídeos decían que eso no era un gimnasio. Es verdad, ¿eh? Perdón. Es verdad. ¿Qué opinión te merece el hecho de que en multitud de ocasiones muchos negocios se acaban frenando por las leyes urbanísticas? A la hora de, por ejemplo, es que es muy difícil adaptar cualquier negocio que tengas a la normativa urbanística, sea de donde sea. Pero es horrible. De hecho, hay veces que puedes mirar lo que me imagino te pasó, que alquilaste... Yo, por ejemplo, en mi caso personal, acabé desistiendo. Una vez cogí un local, era bastante grande, quería montar una cosa, no voy a decir, pero bueno, que tuve una idea muy buena y dije, lo voy a montar y me voy a forrar con esto. Eliada tenía, creía que se tenía, cumplía la normativa de menos válido, ¿vale? Con una rampa que tenía el local y no daba el porcentaje suficiente. Me costaba tanto readaptar la estructura del local que al final acabé desistiendo. Dije, bueno, pillado todo el dinero que he dado de la fianza y todos los meses que pagué, que fueron un dinero, pero me salía más barato el coger... Claro, ahí... Pero eso está la normativa de menos válido, la de aires, la de no sé cuánto. Hay una barbaridad de normativas que luego tú vas en la licencia antigua y a lo mejor meas en medio metro cuadrado, ¿sabes? Y te das con la frente con algo. ¿Qué opinión te merece lo estricto que está muchas veces en la normativa? ¿Cómo barrera de entrada? Te pasó lo mismo que a mí, pero en otras circunstancias, pero prácticamente fue lo mismo. Y lo que opinas es que en general es muy difícil gestionar a nivel burocrático todas las tablas que te ponen, pero en todos los sentidos. Allá no solamente a nivel urbanístico, sino a nivel fiscal, a nivel... O sea, son tantas cosas que tienes que tener en cuenta para no ser perseguido que dificulta mucho, sobre todo a quien no tiene ese conocimiento o empieza. Es difícil. Te tienes que convertir en arquitecto. O sea, tú no eres arquitecto y tú si ves un local que te gusta o lo ves con un arquitecto o te tienes que saber toda la normativa para cogerla. O sea, si es hostelería, es humos, o amplitud, o insonorización... Literalmente, empresas grandes directamente mandan al arquitecto. Lógico, sí, sí. Antes de hacer la compra o el alquiler del sitio mandan al arquitecto. Yo en mi caso particular no lo hice. Y te costó la broma. Lo alquilé, pagué, firmé contrato, fui a iniciarlo, me lo echaron para atrás y tuve que parlo todo. Pero ya no te pasa más. Ya no. Ya no te pasa más. Y si te pasa ya tenemos que hablar, ¿viste? Bueno, yo quería preguntarte antes de que cambiemos del tema con lo del tema de que te arruinaste y tal. ¿Crees que la idea esta que tuviste de sacar cursos de formación y tal te vino por el hecho de agudizar el ingenio por la situación en la que estabas o crees que te hubiese venido en otro momento? ¿O si no, si no te pasa lo de que te arruines, hubieses seguido simplemente con el centro? La parte de productos digitales estaba muy de moda en Estados Unidos, en Brasil, en algunos otros países. Y ya había tenido contacto con ello, ya había hablado con agencias que me habían propuesto hacer cositas juntos, o sea, tenía cierta información. Lo que pasa es que nunca di el paso a hacer nada de eso porque total, ya me iba bien. Y es que a veces tienen que apretarte un poco las tuercas para tomar ciertas decisiones pero de otra forma no tomarías. Entonces fue el que me obligó un poco a la situación a y si esta es la forma de hacerlo. Y después me he dado cuenta de que es de las cosas más divertidas que puedes hacer y que me encanta. Ya, ya. Y entonces, una pregunta así, por simplificando, la misma pregunta te ha hecho Marco, pero ¿emprendedor? ¿Nace o se hace? Yo creo que hay ciertas características que son innatas o que pueden ser innatas. Pues por ejemplo, el que una persona tenga una buena autoestima aunque se trabaja, el que una persona haya tenido un entorno que facilite el que sea más social. Bueno, al final es más que innato es un contexto epigenético, es evidentemente una parte genética y una parte muy contextual de cómo te has desarrollado en tu vida. Una parte sí que son cualidades o habilidades que tienes que tener y otra parte es que estas habilidades se puedan trabajar desde cero y aprenderlas. Entonces creo que es más que se hace a que nace. Se hace. Entonces el hecho yo muchas veces lo he escuchado yo empecé la carrera de ADE bueno, estudié ADE y hay una primera pregunta que me hicieron en la carrera un profesor nos dijo ¿Alguno de vosotros? O sea, iba preguntando uno por uno y preguntaba si teníamos antecedentes empresariales si nuestro padre, nuestro tío, nuestro hermano, quien fuese y era como un condicionante y le entendía que era un condicionante la gente que entraba en ADE de algún familiar o algún cercano que le ponía la semillita esa de emprendimiento. ¿En tu caso particular? Nadie. El único empresario de toda la familia eres tú. Hostia, tío. A mí me pasa igual. Y a mí también. David, hemos hecho un cortecito, siempre hacemos un cortecito ahí para hacer pipí. Y... para cerrar un poquito el tema de Power Explosive Center y demás, que no es un gimnasio lo estoy diciendo, tú eso, yo recuerdo, si me equivoco, si me equivoco, corrígeme, ¿vale? Pero creo recordar que cuando tú lo comenzaste, lo comenzaste con varios compañeros asociados a ti. No sé si fue antes el centro de entrenamiento, antes del Power Explosive Team, ¿fue antes o fue durante o más o menos igual? Fue antes el Team. El Team, ¿no? Y a raíz de eso, no sé si vino también un poco la idea de quizás llevarlo todo a la calle y no solamente quedaros en internet y tal. Para el que no lo conozca, ¿vale? Para... del YouTube de 2015, ¿puede ser, verdad? 14-15, sí. 14-15. David montó un equipo, un canal nuevo, con una intro muy guapa. Un canal en el que... Era un canal multidisciplinar del entorno del sector de la salud, en el que había psicólogos deportivos, nutricionistas, fisioterapeutas, personas que se dedican al mundo de la ciencia y al deporte y cada uno, tecnólogo de alimentos también, cada uno enfocaba un poco el vídeo en cuestión en su sector. Entonces, David, tú lo llamaste Power Explosive Team, eso tuvo un éxito que te cagas porque creció como la espuma súper rápido y de repente, un día, como que empieza a caerse gente, deja de existir, ¿qué sucedió? A mí siempre me ha quedado la duda. Bueno, primero porque surge el Power Team y básicamente porque al final yo sentía que estaba limitado para aportar todo lo que podía aportar. Yo puedo grabar unos cuantos vídeos al día o a la semana, pero al final no puedo tener todo el conocimiento de todo lo que me gustaría y tener un sistema para subir vídeos. Entonces, todo surge, por un lado, para poder tener un canal que pudiera crecer al margen de mi imagen, al margen de mi cara, poder compartir una información que yo nunca iba a compartir porque al final no eres experto en todo y también para dar visibilidad a esa gente que más adelante se transformaría en negocio. Entonces, esto empezó así. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues ocurrió lo que ocurre con cualquier emprendimiento en realidad y es que cuando empiezas un emprendimiento, la primera etapa es una etapa de idea, una etapa de una pasión que te quema por dentro, una etapa en la que tienes, visualizas lo que vas a conseguir, visualizas lo que vas a hacer. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tienes esta idea y esta visión es muy fácil que mucha gente se emocione y se junte a esta visión. En este caso, la visión era muy clara, éramos apasionados de todo esto y también teníamos mucha visibilidad, entonces era muy fácil que la gente se uniera. Pero, ¿qué ocurre? Que casi siempre en todo emprendimiento detrás de una etapa de idea, después casi siempre hay una crisis y la crisis es normalmente de liderazgo. Es decir, te das cuenta de que no tienes ni puta idea de cómo gestionar a toda esta gente que se te está uniendo. Claro, tienes la idea, tienes la pasión, con quien la hablas se lo transmites, es brutal, además empieza a tener visibilidad, la gente se suma, pero claro, después te das cuenta de que no es tan sencillo, de que son personas con sus expectativas, con su visión de futuro, con su idea y no sabes hacerlo. Entonces, lo que creo básicamente es que fui un mal líder, literalmente. No supe gestionar las expectativas creadas con la velocidad a la que el proyecto podía crecer y esto al final genera un desajuste en el que las personas terminan pensando que no merece la pena o terminan apretando más de la cuenta para ir más rápido y generan incongruencias que finalmente deshacen ese equipo. Lo bueno y lo malo de todo esto, lo bueno es que me pasó pronto, hablamos del año 2014, 2015 más o menos y lo bueno también que he detectado es que esto ocurre siempre. Al final, te das cuenta de que cuando vas montando empresas, vas montando proyectos, casi siempre las etapas son las mismas. Después si queréis podemos comentar un poquito estas etapas. Qué bueno, creo que estás diciendo. Son siempre las mismas, casi siempre. Y lo que te hace escalar más rápido las empresas es que eres capaz de detectar más rápidamente en qué punto estás y darle solución. Entonces, en todos los proyectos que hemos creado tienes una etapa de pasión, de contagio, de visualización. Rápidamente se te une gente, proveedores, contactos, amigos, se te suman muy rápido y claro, esa energía tienes que saber gestionarla muy bien y saber liderar muy bien las expectativas y las funciones de cada uno de ellos para que no sientan que trabajan mucho y no tienen mucho, para que no sientan que es complicado de gestionar. Entonces, lo que ocurrió básicamente es que un David Cinexperto con 22 años o yo que sé, o algo así, pues no supo gestionar el éxito tan grande que tenía a nivel de impacto este proyecto. Entonces, esto generó, por un lado, que mucha gente creciera muy rápido y rápidamente al no poder cubrir sus expectativas lo montará por su cuenta, eso fue algo que ocurrió, se juntó también con que el proyecto final tú tienes una idea de crecimiento y una proyección en cuanto a cuánto dinero vas a ganar o qué se va a hacer, pero claro, después la realidad te marca los tiempos de verdad y a veces que vas más rápido y a veces que vas menos rápido. Nos ocurrió las dos cosas. Primero, el ir más lento de la expectativa creada, lo cual te genera tensión de cuándo va a haber dinero o cuándo va a haber más dinero o lo que sea y lo contrario, que es lo que ocurrió cuando lanzamos la formación. Cuando lanzamos la primera formación y hicimos mucho dinero muy de golpe, lo que ocurrió fue ¿por qué yo gano tan poco respecto a tú que acabas de facturar medio millón de euros? Merecemos un porcentaje. Entonces ocurrieron ambas cosas. Todo esto es natural, no juzgo en absoluto cada una de las cosas que pasaron, de hecho lo agradezco porque aprendí mucho del proceso y te das cuenta con el tiempo de que justamente todas estas bases que te permiten gestionar muy bien cuando algo va muy bien o cuando no va tan bien son al final un conjunto de habilidades que tienes que integrar para que cuando te pase más adelante esto se gestione más fácilmente. Sobre el team, una aclaración, ¿eran socios todas las personas? No. ¿Eran trabajadores? Eran personas que se sumaban que obtenían principalmente visibilidad y también proyectos colaterales. Por ejemplo, formaciones a las que nos invitaban y al final reactividad por ahí, eventos que montábamos, eso es, pero no eran contratados. Evidentemente eran emprendedores. Vale. En el tema de la creación de empresas, yo muchas veces, hablando de esto de un team y que es muy difícil gestionarlo y el tema de la emoción al principio, el reparto de tareas, todo, el hecho de un principio yo he escuchado también dos vertientes y me gustaría saber tu opinión. Una de ellas es las empresas con muchos socios que hay veces que tú dices no van a ir bien, otras veces, yo por ejemplo en mi caso particular yo tengo un socio en todas las actividades que tengo y gracias a mis socios soy quien soy. Pero también he escuchado las vertientes de no quiero compartir nada en mi empresa, el único socio que llega de la empresa soy yo porque solo confío en mí o entiendo que al fin y al cabo van a ir, necesito tener solo mi dirección. ¿Qué opina? ¿Tiene un límite de socios? ¿No hay un límite de socios? ¿Es mejor siempre emprender solo? Es un tema increíble. Mi opinión es que cuando empezamos normalmente nos asociamos por miedo. Es decir, tienes que hacer una inversión y duele mucho menos un fracaso al 50% que al 100%. Tienes que hacer ciertas cosas y pesa mucho la volatilidad, la incertidumbre de tener que hacerlas tú. Entonces te asocias por miedo. Desde mi punto de vista y después de haber montado un montón de proyectos, lo importante es que al menos un proyecto sea tuyo únicamente porque al final es tu seguro para que tú puedas gestionar tu dinero. Es decir, tú tienes un dinero, tienes un proyecto que te genera lo que sea y si quieres comprarte una casa, comprarte un coche o pagar a un familiar que está enfermo y necesita ayuda, este dinero lo gestionas como quieras. Cuando hay un socio esto no lo puedes hacer. Ya tiene que haber un pacto por ambas partes donde los dos estemos de acuerdo es más complicado. Entonces para mí es hiperimportante que en un proyecto tengamos el control absoluto de las decisiones de ese proyecto y del dinero de ese proyecto. Esto no quita que una vez tienes esta parte bien estructurada puedas contar en otros proyectos con otros socios. Por ejemplo, yo tengo socios en otros proyectos ya sea porque he montado sociedades en conjunto o porque he invertido en startups o en otras empresas. Pero tu parte principal la tienes cubierta y después trabajas otras partes. Ahora, cosas importantes respecto a esto. Para mí sería que tengamos en cuenta que la persona con la que nos asociamos aporte un valor que no pueda ser contratado o subcontratado más adelante. Es decir, como digo, si yo me asocio contigo porque me vas a quitar trabajo al principio es un pensamiento muy cortoplacista. La pregunta no es si me asocio contigo para que me des trabajo. La pregunta es si dentro de un año cuando haya dinero podré contratar a alguien para que haga eso y si es un sí es una mala idea. Otra cosa muy distinta es que tú tengas un conocimiento sobre textil, marcas de ropa o peluquería súper específico que eres el mejor en eso y es un tipo de conocimiento que yo nunca voy a poder adquirir. Entonces, el valor intangible que tú me das en ese sentido, contacto con proveedores, ese know-how es algo que no podré contratar más adelante o será mucho más complicado. Entonces, para mí, un socio tiene que aportarte algo que no sea dinero, que no sea trabajo y que sea algo no contratable más adelante. Si eso llega, es lo que normalmente es un buen pacto de socios, es una buena situación porque te aporta algo más en tu día a día. ¿Y entiendes que la confianza sea un valor a aportar? Es obligatorio. Obligatorio, obviamente. Y aquí, perdón, visto que te está tosiendo. La confianza. La confianza y la actitud. Al final, tampoco te sirve de nada asociarte un 50% con alguien y que esa persona, por ejemplo, después no responda al nivel al que respondes tú. Entonces, esto hay que dejarlo muy, muy claro con pactos de socios muy definidos. ¿Qué va a ocurrir si tú después no te involucras? ¿Cómo esperas? ¿Qué va a ocurrir si...? Es un mundo, ¿eh? Es un mundo. Bueno, David, bueno, antes de esta pregunta vamos a preguntar. ¿Cuánto dinero crees tú que te has podido dejar en formación? Formarte. Bastante. Seguramente más de... Sin decirte... Quitando quizás universidad. Yo te puedo decir quizás sin que se me vaya la pinza 200.000 euros. Pero porque no solamente es formación para mí. Es formación también para mi equipo que invertimos todos los meses en ella. Por ejemplo, este mismo mes acabamos de comprar un máster en CGI para los editores de vídeo. Es decir, para mí me interesa que mi equipo aprenda de lo mejor que puedo hacer porque al final son resultados que yo voy a obtener. Entonces, quizás cuando empecé invertí mucho en formación para mí mismo. Ahora quizás invierto más para el equipo y después es el equipo al final quien me comparte lo más importante pero muchos. Al final es básico. Te acuerdan muchísimo camino. Qué bueno, tío. Todo esto son ideas que el pequeño empresario jamás pensaría. El pequeño empresario siempre piensa en voy a intentar ahorrar de aquí. Formación, eso que es, no me va a dar dinero. No voy a ver ese dinero devuelto. Muchas veces la formación es involuntaria en el momento en el cual tú tienes conversación. Yo, por ejemplo, una tontería, pero nosotros no estamos formando contigo. Luego, cuando empiezas a hablar con personas del sector, tú siempre tienes la típica conversación que es del sector. Si yo me junto contigo, que a lo mejor los dos no dedicamos, no sé, por ejemplo, yo me dedico a hacer viajes, ¿no? Pues a la hora de logística para hacer lo que sea o contacto, siempre compartimos una conversación que acaba siendo de los mismos y esa formación no es teórica, no es teórica fundamental, o sea, exclusivamente teórica, pero es la teoría que tiene aquel compañero de profesión que te está diciendo cómo se hace, su manera de hacerlo, el por qué lo hace así y eso es, yo aprendí mucho, pero muchísimo a la hora de interactuar con gente que se dedica a lo mismo que yo y las conversaciones son súper nutritivas cuando empiezas a hablar de, ¿tú cómo lo haces esto? ¿Por qué te vas a este sitio? Y te ahorras muchísimos problemas. Yo en mi momento empecé, siendo muy joven, 22 años, 21, algo así que empecé con la empresa e incluso tuve mucha suerte de que como era un chavalito la gente me lo explicaba todo. O sea, yo creo que parte de, no es mi éxito porque tampoco es simplemente la continuación que me haya ido bien o que esté donde estoy. Que puede vivir de tus trabajos. Claro, que esté donde estoy pasa porque incluso empecé en un momento tan joven que la gente o sentía ternura o yo iba a las instituciones en un momento yo empecé sin ningún tipo de asesor que me explicase las cosas. Iba haciendo, no tenía ni puta idea, pedía una cita, no era ahí y luego yo creo que le daba pena y me decía bueno, no te preocupes que te voy a llamar un compañero que te lo va a hacer y así intentando y sin paría con todo el mundo tuve la suerte que mucha gente me ha explicado mil cosas. Si no, no hubiese sido. Yo creo que si lo hubiese intentado hacer ahora la gente me hubiese dicho chaval, sácate otra cita o cosas así. Es verdad que la formación a veces es involuntaria cuando tienes esa interactuación con la gente. Creo que hay que tener la capacidad de aprender de todo el mundo porque de todo el mundo se aprende todo el rato y también creo que es importante invertir en que tu equipo aprenda lo más rápido posible. Es decir, si yo qué sé, tienes un equipo de editores de vídeo y quieres que editen como el mejor youtuber que tú conoces, tienes dos alternativas, que prueben que se equivoquen y que hagan una chapuza al principio o que compren una formación donde directamente les van a explicar el paso a paso para hacerlo. Entonces, claro, a lo mejor puede parecer una cifra muy alta a la que he dicho, pero primero, llevo muchos años, no es que haya empezado hace un año, es que llevamos 11 años y en segundo lugar que imagínate, por ejemplo, le compro una formación a mi equipo sobre cómo automatizar tareas y cómo usar la inteligencia artificial y me cuesta 2000 euros. Ya, pero ¿cuánto vale que 100 personas reduzcan sus tareas en un 50%? O sea, quiero decir, ¿cuánto me estoy ahorrando? Entonces, si esto lo haces todo el rato generalmente, cientos de miles de euros. Entonces, yo veo la formación como una palanca. Hay tres palancas. Dinero, es decir, aprovecharte o apalancarte del dinero de otras personas o de bancos para hacer inversiones en lo que sea. Conocimiento, talento y la parte formativa que te ahorra mucho tiempo de cara a cualquier proceso que tengas que hacer. Yo tengo una cuestión, David. Antes estuviste hablando del tema de lo más rentable a nivel empresarial o lo mejor que puede hacer una empresa en su desarrollo es primero contactar o en algún tipo de empresa contactar con freelance y que orgánicamente estos pasen a ser parte de la empresa. Bueno, ellos no, sino que formen a un equipo interno que vas montando. Vale, 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 vale. Pero, ¿no sería bueno que esa gente fuera también dentro, estuviera dentro de la empresa? Sí, pero normalmente una persona que es freelance, que es autónomo, tiene ambición de emprender. O sea, su objetivo normalmente es montar su empresa, escalar su agencia o lo que sea. Vale, vale. Mucho le tienes que pagar tú, a lo mejor, para coger y quitarle del mercado. Ahí es donde iba yo. Ahí es donde iba yo. Pues bueno, pero es el mejor perfil. Es el mejor perfil. Prefieres no pagarle tanto y que siga siendo freelance y que simplemente se dedique a formar a tu gente, ¿no? Más que formar, se dedique a hacer procesos que la gente que vamos metiendo aprendan. Vale. Es decir, por ejemplo, imagínate, un proceso sencillo que yo hice al principio. Yo hacía vídeos para YouTube y de repente digo, hostia, no me da tiempo ya hacer más vídeos, prepararlos, contrato un editor, un freelance que me edita los vídeos. Llega un momento en el que este editor me hace los vídeos de puta madre y entonces meto a un editor contratado en mi empresa porque tenemos capacidad que aprende del editor principal para hacer también los vídeos con la excusa de que quiero hacer más vídeos. Entonces llega un momento en el que esta persona es capaz de hacerla como el freelance principal. En este caso, por ejemplo, con este freelance que te estoy comentando, llegamos a montar una empresa de edición de vídeo donde al final hacíamos la publicidad para grandes marcas del sector del fitness. Tú, toda la persona que se te acerque le ves una oportunidad, ¿no? O sea, si viste un editor de vídeo que te trabaja muy bien y tú dijiste, a lo mejor, pues lo formo y de repente creo una escuela o una empresa de edición, ¿no? Está muy bien, o sea, mente tiburón, o sea, literalmente le ves tiburón. Montamos una agencia que al final me daba servicio a mí, hacía mis vídeos y también nos permitía dar servicio a otros. Es un poco la filosofía que he seguido todo el rato con todas las empresas. Por ejemplo, hice mis primeros lanzamientos con las formaciones y llegó un momento en el que formamos una agencia para no solamente lanzar mis productos sino coger a gente que tenía potencial y lanzar esos productos. Llegó un momento en el que estamos en el sector inmobiliario e hicimos la constructora no solamente para hacer nuestras reformas o lo que sea sino para quien pudiera necesitarlo. La parte de vídeo, pero lo hemos hecho también por ejemplo con la parte de gestoría. Es decir, llegó un momento en el que tenemos ya pues tanto volumen de facturas, de empleados, de todo, que dijimos, vale, ¿cuánto me estoy gastando al mes en contratar una gestoría externa? Y dije, hostia, mucho. Hacemos el equipo in-house, contraté a las personas de esa gestoría que me dieron a mí de alta como autónomo que hicieron una muy buena oferta, están con nosotros y montamos nuestro propio equipo gestor fiscal, laboral, legal, donde no solamente ya damos servicio a mis empresas sino también a los alumnos que formamos que necesitan darse de alta. Técnicamente se está en la escala horizontal y vertical, el tecnicismo que todavía me acuerdo. Montamos lo que necesitamos básicamente, no solamente en profundidad con esos negocios que montamos sino que vamos creando en horizontal lo que nos puede ir sirviendo. Parece que son muchas cosas muy distintas pero realmente todo va a lo mismo, todo va orientado a que esta matriz crezca. Madre mía, y como estás mencionando muchas cosas, muchos equipos que quieres crear, formación, ¿tú llevas todo eso para adelante? ¿Ha habido algún punto en el que hayas llevado muchísimas cosas para adelante que te han saturado o en el momento en el que dices pues mira a todos estos asesores fiscales vamos a formar un equipo cuando te metes en eso ¿estás solo con eso? en este caso en concreto yo no formé parte de lo que es la formación del equipo legal, fiscal pero que no tengo conocimiento para ello. Entonces son las personas que al final trabajaban conmigo las que fueron creando ese equipo y lo fui preguntando desde ahí. Respecto a lo que me has preguntado y he petado varias veces de es imposible y la conclusión que he sacado es hacer pocas cosas pero hacerlas muy bien. el foco es hiper importante para empezar hace falta accionar hace falta hacer cosas pero para escalar hace falta pensar hace falta poner mucho foco hace falta ser muy contundente con lo que estás haciendo. Dentro de todo el entramado empresarial que tenemos dentro de todo el grupo empresarial hay algunas partes donde tengo el 100% de mi foco hay otras partes donde únicamente soy consultor y otras partes que tengo 100% delegada entonces aunque parezca que hay muchas cosas realmente mi foco es puntual en algunas de ellas. Sobre el tema va todo relacionado que me surge mucha duda un ejemplo práctico has dicho cuando por ejemplo tenías el editor que al fin y al cabo creaste tú esa empresa de edición ¿tú qué aportas? ¿cómo convence a una persona que tiene los conocimientos obviamente más desarrollados que tú y le dices no, vamos a ser socios yo te voy a generar el trabajo y vamos a ir a medias? porque en cierto modo antes estaba hablando de la mente freelance es casi imposible convencer a una persona que tiene lo que tú has dicho las miras muy altas de que se quede contigo pues te va a decir para que lo hagamos a medias lo hago yo eso es quizá a lo mejor valor pero ¿cómo convence a una persona? o sea ¿cómo coges un editor generas un producto de edición de vídeo y le dices no, ahora lo vamos a gestionar a medias yo voy a llamar o sea vamos a poner un un anuncio y toda la gente que entre va a medias a medias ¿cómo creas el equipo de CER? ¿cómo convences? ¿qué es lo que aportas tú como socio? ¿eres realmente un socio necesario para esa persona o esa persona no tiene la valentía de como has dicho de hacerlo por sí sola? creo justamente que tiene que ver con la parte intangible que comentamos antes con la parte de socios es decir el hecho de que esta persona y yo montáramos esta agencia de vídeo implicaba muchas cosas primero aprendizaje es decir es una persona que no tenía experiencia en el mundo empresarial y que estando cerca iba a entender todo muy bien de cómo lo estábamos haciendo y eso es adelantarte años literalmente segundo acceso a grandes clientes es decir una cosa es ser freelance y trabajar con pequeñas cositas hacer una boda de vez en cuando y otra cosa es que grandes empresas quieran contratarte para hacer su producción sus anuncios eso es otra historia y proyección es decir el aprendizaje contactos y proyección que tienes por estar cerca es decir ya de por sí es mucho más factible que factures más dinero y de forma más estable si estamos juntos que si no porque tienes un cliente principal que soy yo que ya te va a pagar el valor al final que aporta que aporta en este caso sería no sé si en este caso pero podría ser no David Marchante sino Power Explosive la marca personal al final es importante el crear una marca personal para un empresario o crees que quizás es más importante una empresa de renombre depende del concepto y depende de lo que busques en tu vida es decir hay emprendedores por ejemplo que buscan emprender para tener un buen lifestyle es decir no buscan mucha complicación buscan estar tranquilos en su día a día tener un daiquiri al sol y que bueno pues con una facturación interesante van a estar a gusto van a estar felices no quieren gran complicación eso es muy diferente a una persona por ejemplo que tenga ambición por crecer que quiera de verdad crecer y que quiera complicarse que ya hace falta otro tipo de estructuras y tiene nada que ver con quien por ejemplo emprenda para vender su empresa por ejemplo una startup hacer una empresa para crearla y para venderla hacerla grande y venderla entonces claro depende mucho porque por un emprendedor lo más sencillo y lo que mejor funciona al principio es tener una marca personal conectar con la audiencia y desde ahí las personas compran a ti no a tu empresa no a tu producto te están comprando a ti para empezar está muy bien pero salvo casos muy 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 puntuales es muy difícil que esa empresa la puedas vender porque estás muy asociado con la imagen entonces claro y también te digo una cosa el gran dinero el gran 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 está en la venta de empresas o sea no está en cuanto a facturas de forma anual que también pues estás de puta madre sino en cómo llega después un fondo de inversión y te compra una parte o te compra directamente tus participaciones entonces para eso hay que hacer cosas muy bien tiene que ser una estructura una empresa que no dependa de tu imagen que los procesos estén diseñados muy bien que se pueda escalar en fin es diferente es muy buena esa el tema porque yo siempre pongo casos prácticos de gente que conozco cercana que en este caso no decía que se digan pero conozco una empresa que empezó antiguamente con su padre en la R2 y en el momento de la R2 le cambió el nombre del apellido que tenía ¿vale? se llamaba el apellido una empresa bastante grande y dijo no ahora había a pesar de que todo el mundo la conoce como esta yo le voy a cambiar el nombre diferente porque el día de mañana no quiero que asocien si pasa algo o lo que sea no quiero que me asocien con cualquier problema que pueda tener la empresa directamente de manera personal y luego conozco a otra persona que le ha puesto el nombre al grupo de empresa y le ha puesto su nombre y es un obviamente un estatus social que te acaba dando pero son esas dos vertientes ¿sabes? esa apuesta ¿tú por qué lado te decantas? ¿por poner tu nombre y poder llegar a tener algún tipo de problema? si mañana directamente sobre tu persona o esconderte detrás de la imagen yo busco combinarlo busco combinarlo tener una marca personal que pueda conectar con la gente que te pueda acelerar procesos muchísimo en la parte empresarial y después también crear empresas o incluso invertir en empresas que puedas vender y que puedan estar no asociadas a tu nombre por ejemplo yo he hecho venta de empresas y de mis participaciones a a otros fondos de inversión y es simplemente porque formaba parte de esa empresa pero no pues no estaba asociada a mí entonces por ejemplo pues un power explosive pues es muy complicado que se pueda vender porque básicamente está demasiado asociado a mí otro tipo de productos sí que son más sencillos entonces yo busco combinarlo al final que no haya demasiados riesgos no es únicamente una cosa sino balancearla hay muchos hay muchos estudios yo sé que hay una preguntita ahí pero es que me surgen dudas tío y hay muchos estudios a nivel psicológico que expresan que los grandes CEOs de empresas son muy narcisistas tú entiendo que has tenido contacto con un montón de gente importante ¿confirmamos? no te sabes decir no es personalmente contra nadie sino simplemente ¿crees que el ego en el mundo empresarial es importante? yo te diría que lo importante es trascender el ego todo lo posible y dejar de buscar competir validarte estar buscando una irrealidad incansablemente porque se sufre mucho eso para empezar en la medida en la que eres capaz de vivir sin tener que demostrar en la medida en la que eres capaz de vivir sin tener que competir con los demás sin tener que compararte con otros te haces libre y en la medida en la que vives constantemente teniendo que facturar más para que la gente vea que te va bien o poniéndote más en forma para que la gente vea que respondes a sus expectativas a la medida en que todo eso ocurre creo que tienes muchas más papeletas para ser tremendamente infeliz y además para vivir cubriendo las expectativas de otros y es un bucle que nunca acaba vaya pedazo de respuesta ha respondido esta respuesta más veces la primera ¿no? escucha ha sido brutal lo que te voy a decir estaba yo pensando y me tengo que volver a ver el podcast directamente a esta respuesta voy a contarte algo mucho más personal donde realmente yo me di cuenta de esto hay mucha gente que como estamos en la parte de empresa se sorprenden porque no tenemos un Lamborghini por ejemplo pero es que me parecen putas gilipolleces y además es que ya aprendí que no debía ser el camino ¿por qué? en la parte de fitness aprendí algo muy importante y es que en 2013 2014 2015 yo me di cuenta de que mucha gente me seguía por redes porque levantaba mucho peso en press de banca 200 kilos tenía un físico muy predominante hacía dominadas muy pesadas y me di cuenta una parte de mí se dio cuenta de que la gente únicamente buscaba el que yo hiciera más entonces vídeos en los que no hacía más eran vídeos que no tenían respuesta vídeos en los que me quitaba la camiseta era respuesta positiva la gente estaba esperando el que yo me hiciera mejor constantemente y esto tiene una tiene una meta muy muy mala y es que termines tomando malas decisiones que termines únicamente poniendo el foco ahí que te quemes porque llega un momento en el que no se puede mejorar más es decir no puedes hacer que tu marca personal o que la validación de la gente dependa de tu físico de tu fuerza o de tu dinero fue ahí cuando me di cuenta de que realmente sí tenía mucha validación por parte de la gente que me seguía pero era un puto esclavo era un esclavo a más rendimiento era un esclavo a mejor físico y cuando ahora por ejemplo pues arrancamos con toda la parte de empresa que llevamos ya tiempo con ello tuve claro desde un principio que no iba a ser mi validación en cuánto facturaba en cuántos coches tenía o en cuánto tenía que demostrar porque sé que no acaba después de un lambo viene un segundo lambo y después viene un no hay tope entonces no es un book en el que yo me quiera meter si la gente me sigue quiero que me siga por el conocimiento que aporto en la parte de fitness o quiero que me siga por lo que puedo transmitir en la parte de empresa porque van a aprender conmigo no porque tenga más o menos muy bueno son valores pero básicos que al fin y al cabo tú tienes que tener para no perderte porque el mundo del consumismo incluso la asocia a la etapa persona que decía creo que lo dijo Andoni en el momento o Andoni o Carlos Ali no me acuerdo que fue y dice cuando tú te estás compitiendo llega un momento que está en definición y no eres capaz de controlarte y buscas ese apoyo psicológico comprando con el consumismo y algo ilusorio te llevas a algo que no es lo que tú piensas realmente simplemente una satisfacción personal de manera materialista es curioso me llama mucha atención ha venido un coche de Murcia ¿qué coche tiene? un Lambo un Lambo y te pares y dice no he venido yo en el Lambo y un colega se ha traído el otro Lambo y tengo parcado no me gustan especialmente los coches tengo un Mercedes E220 claro que no es que para el dinero que tiene que decir que no es un coche normal claro ese podría comprar un Lambo de hecho me va a regalar uno es un coche cómodo tú te vas a buscar un coche cómodo es algo que me llamé la atención especialmente a mí lo que me motiva honestamente yo soy una persona tío hiper hiper básica en mi día a día es decir facturamos millones muchos millones y yo en mi día tengo gastos personales muy bajos yo me compro las camisetas tío básicas no tengo gastos personales pero porque a mí lo que me motiva no es eso a mí lo que me motiva es poder invertir en mejorar en mejorar el equipo en mejorar la parte tecnológica e invertir en o sea a mí lo que me gusta es para mí mi lujo es el poder decir tío me apetece hacer un plato en casa un plato de televisión de puta madre para lo que tengo que grabar en el día a día eso para mí que tiene más que ver con el proyecto es lo que me llena no gastarme el dinero a gilipolleces o sea tú prefieres claro en vez de gastar invertir sí sí invertir o sea tener el dinero y lo que te motiva es utilizarlo para otra cosa que te va a servir tengo una pregunta que es muy profunda pero que por cierto David eres tan sencillo te gusta o sea gastas tan poco dinero que mira te voy a regalar una sudadera de OG's tío ahí está que se me había olvidado dártela al principio tío me parece que es una XL no sé si entrarás ahí yo creo que sí tío me la pondré con todo el cariño del mundo me la voy a encantar que lleves la marquita tío que le ibas a decir visto una pregunta es profunda muchas veces digo esto y luego digo una gilipolle pero ahora no te he visto muy con una capacidad bastante buena a la hora de expresarte y no pero menos con esta respuesta ¿qué es la riqueza para ti? ¿qué es la riqueza para mí? tengo un gran mentor que una vez me dio una respuesta brutal había facturado mi primer millón de euros hace no me acuerdo si bueno hace muchos años y esta persona me dijo tío David déjate de gilipolleces eres rico en el momento en el que puedes quedar con todos tus colegas y pagar la cuenta sin tener que mirarla y estar de puta madre con ellos y estar felices esa es la respuesta que me dio mi gran mentor hoy por hoy estoy de acuerdo con esa respuesta en el momento en el que puedes hacer eso ya eres tremendamente rico pero para mí lo que realmente me llena lo que me mantiene alineado y lo que para mí es ser rico de verdad es poder levantarme con el propósito de seguir aprendiendo sin que el resto de cosas sean un gran problema en mi vida seguir creciendo a nivel personal y a nivel empresarial y contribuir con todo esto que aprendo para que el resto de personas puedan mejorar también y eso sé que me hace tremendamente rico porque si tu foco está en crecer está en aprender está en hacerte mejor y en compartirlo es imposible que eso no genere abundancia para mí eso es ser muy rico claro porque eso al final es lo que a ti te motiva y lo que te acaba dando felicidad también en cierto en cierto modo hay una frase que escuché de Yados que me me gustó y decía que para él el éxito era levantarse de la cama de un salto de la motivación que tenía por empezar ese día y eso eso me parece la polla o sea tú empezar con esas ganas de vivir de que te gusta lo que haces y tal eso es éxito da igual al final lo que hagas tío o sea es que hay mucha deficiencia de riqueza que personal de cada uno cada uno le da la suya y yo escucho también el hecho de tener tiempo a la típica de tengo mucho dinero pero no tengo tiempo y esa pero claro yo muchas veces ahora estaba hablando de tu gestión del tiempo y tu gestión del tiempo es muy buena a la hora de incluso delegar con la gente también lo que tú estás dedicando no sé a cada empresa o de la manera que lo dedicas o incluso que tú quieres dedicarte a eso porque a lo mejor tu riqueza también se determina en que tú te apetece llegar a tu despacho o a tu oficina donde tú trabajes es que me apetece impulsar este proyecto no sé esclavo de él también un buen planteamiento imagínate si gestiona el tiempo que ha podido venir al podcast imagínate desde Murcia me has encantado añadiría la respuesta que he dado antes y lo que acabas de comentar que me parece la hostia con lo más 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 valioso por encima de todo y sin eso el resto de cosas no existen y es tener paz mental 100% cuando tú estás tranquilo cuando te sientes pleno en tu día a día es como que el resto de cosas van apareciendo se van cumpliendo y todo se alinea cuando vas agitado estresado cuando vas con un montón de ajetreo y cabreado cuando vas cabreado y enfadado tomas malas decisiones y eso te va llevando a justamente lo contrario la riqueza te va haciendo esclavo claro e incluso no te reconoces porque tú dices tío voy cabreado voy de mala hostia voy tarde no he hecho esto bien me ha salido estas cosas mal y por lo tanto te frustran y ni siquiera te acabas reconociendo a ti mismo y dices tío yo no soy esta persona le he contestado mal a quien sea ¿sabes? ¿verdad? ¿cuántas horas trabajas al día? muchas es que estamos hablando de tiempo ¿cuántas horas trabajas? lo que haga falta en realidad pero claro es que es trabajo es que me encanta demasiado lo que hago me gusta muchísimo pero por ejemplo no es trabajo desayunar trabajo al fin y al cabo es una obligación que tú acabas teniendo que tú digas mi trabajo no es una obligación pero es muy relativo o sea estar no pues te podría decir de de normal pues a lo mejor 10 horas y más claro me imagino que más es muy difícil 10 horas y más 10 horas se pasan molando ¿tú me has drogado mucho hoy? no no 8, 8 y media es para mí un hábito bien descansar ¿te levantas solo o pones despertado? me levanto solo ¿a qué hora te cuesta? 12, una o sea tiene una rutina bien marcada bueno es mi ciclo circadiano es como más cómodo estoy por la noche soy bastante enfocado es una parte a nivel creativo me viene bien y me despierto bien a esa hora ¿y trabajando 10 horas al día? ¿tienes novia? sí, sí ¿trabaja contigo o le dedican? claro ¿trabaja contigo? tengo mucha suerte porque ella viene de familia de empresarios y entonces ha vivido esto constantemente entonces nos complementamos súper bien entiende perfectamente lo que yo hago ella también está súper enfocado con la empresa familiar entonces hay muy buena compenetración hay una cosa que quiero añadir de la respuesta anterior de la pregunta que me has hecho y es que sé muy bien enfocarme y sé muy bien ser muy efectivo en el trabajo y no me importa trabajar 10, 12 horas o lo que haga falta para sacar lo que haya que sacar pero también he aprendido con los años a saber desenfocarme y es igualmente importante es decir sé cuándo tengo que parar porque sé que voy a petar o puedo pararme sin más simplemente porque lo puedo hacer o me lo puedo permitir y creo que esa es la virtud creo que la virtud está en trabajar todo esto porque te apetece cuando podrías no hacerlo cuando podrías dejar que tu equipo lo haga qué bueno pones el modo avión cuando cuando no quieres o sea a mí me pasa muchas veces yo aquí en el podcast tengo el móvil y si no lo pongo en modo avión me están llamando todo el rato de hecho el otro día se te olvidó y te sonaba la tablet claro claro te sonaba la tablet antes antes de empezar a grabar me han llamado dos o tres veces me imagino que tu móvil ¿tienes dos móviles? tengo dos móviles y además en ninguno me puedes llamar las llamadas están bloqueadas y las notificaciones están bloqueadas pero de forma perenne sí entonces pues me llamas me sale la notificación de que me has llamado pero y llamas tú claro si tengo que llamar llamo pero normalmente es whatsapp y ¿cuántos whatsapp te entras al día? millones ¿no? te puedo decir cuántos tengo sin leer si quieres ¿cuántos whatsapp tienes sin leer? power plus yo creo que he visto te puede ganar ¿no le ganas? yo es que lo abro también no sé cuánto yo sin abrirlo 288 288 hostia tío un número un número mágico yo lo voy abriendo pero a 100 100 y algo llego fácil de putada también o sea intento contestar también a la gente ¿sabes? no, no respetuoso pero hay veces que no te da pero es normal y tu equipo ¿cómo te contacta cuando hay un problema grave? ¿llamas a tu novia? si si lo más grave ve la notificación no me puedes llamar te vas a ir comunicando pero ve la notificación me dejas un whatsapp te llamo ¿lo abres entonces? claro por ejemplo ahora mismo no sé si lo hemos dicho tienes 288 whatsapp no tenía ninguna notificación pero me ha llamado mi madre por ejemplo eso es muy importante después la llamaré claro tú vas viendo la llamada tu madre David y tu padre que trabajan contigo ¿no? sí que a lo mejor no te ha llamado para ver si hace nada o no que a lo mejor es algo normalmente no me llaman para algo del trabajo ah bueno eso sí sabes desconectar sí David mira lo estábamos hablando de la cafetería tú tienes un curso no sé si lo sigues teniendo pero lo tenías un curso que ha sido polémico que ha sido polémico ok vale de lectura rápida ok vale en ese curso se vende que tú puedes llegar a leer un libro en una hora ¿se puede? 100% ¿se puede? la mayoría de libros se leen en menos de una hora hay otros pocos que requieren más tiempo y otros pocos en los que no tienes ningún tipo de conocimiento del tema en el que hace falta pues mucha más dedicación vale y estamos hablando por ejemplo de un libro que se puede leer en una hora de cuántas páginas es que no va a tener tanto que ver con cuántas páginas tiene sino con cuál es tu conocimiento previo respecto a ese tema ajá ¿por qué tipo de...? claro ¿no es una novela? no es más para para libros de aprender que te lees el cuadrito amarillo no, no pero que vale claro es que yo lo relacionaba con pues una novela vale te voy a contarte un par de cosas curiosas respecto a ese tema esto por ejemplo es otra de las partes que trabajamos dentro del instituto de la empresa como habilidad básica aparte de la comunicación la venta el marketing la publicidad todo lo que hace falta para te da mucha agilidad mental leer mucho y además leer de forma eficiente primero te ayuda muchísimo a crear contenido te ayuda muchísimo a resolver problemas que puedas tener a nivel de empresa te ayuda muchísimo a ser más creativo a conectar puntos de forma distinta es una habilidad que a nivel empresarial cambia el juego por completo o sea siempre no estamos en la lectura narrativa ¿no? no, no, no ensayos cosas para aprender que tengas un problema a nivel de equipo y te puedas leer rápidamente una, dos, tres horas las que haga falta pero bueno de forma eficiente ese libro para resolver tu problema te da una claridad mental y una capacidad muy, muy, muy alta entonces para mí es algo muy, muy básico voy a contarte una estrategia que uso normalmente para escalar algunas de las muchas de las empresas y es imagínate pues nuestro compañero por ejemplo tiene una empresa de dar servicio de vídeo en mi caso por ejemplo yo tengo pues algunas empresas por ejemplo la editorial donde damos servicio de publicación para autores para emprendedores pues una forma que tenemos para hacer campañas de publicidad muy fuertes y dar un crecimiento muy grande a estas empresas no es únicamente imagínate si yo tengo una agencia de vídeo lo normal es que yo publicite mis servicios de vídeo entonces tú dices un anuncio me contratas o no me contratas pero eso no es tan escalable sin embargo si yo cojo un producto intermedio como por ejemplo un programa formativo donde te enseño a hacer un tipo de edición de vídeo en croma con la pantalla verde ¿vale? este tipo de anuncio me permite que mucha gente conozca mi agencia de vídeo y que además la publicidad me salga gratis porque hay un retorno positivo de la compra directa de algo que no requiere de mi tiempo entonces ¿qué conseguimos con esto? conseguimos que la publicidad tiene un retorno positivo ofreciendo algo muy concreto que es una formación por ejemplo en la que te puedo enseñar cómo manejar la edición de vídeo pero de forma colateral mucha gente va a ver los anuncios de mi agencia de vídeo entonces permite filtrar y seleccionar primero que tu agencia sea mucho más conocida y que los clientes que cojas no sean clientes que te van a pagar poco sino seleccionar muy bien esos clientes pero perdón no duda sobre la publicidad que tú haces sobre formación entonces una pregunta cuando tú te das a conocer como agencia de formación la gente no te encasilla solo única y exclusivamente en formación para mí la clave está para escalar este tipo de empresas ahora lo vincularemos con la parte de lectura rápida es que tengas un caballo de entrada que pueda masificar la exposición y que pueda pagar la publicidad es decir por ejemplo en el caso de la editorial montamos una editorial con el objetivo de publicar libros para emprendedores empresarios para bueno incluso otros perfiles y usar los libros como puerta de entrada para vender después productos de un ticket más alto de esa persona tú tienes un libro de lo que sea y usamos el libro para que con ciertas acciones la persona termine comprando pues cualquier cosa que tengas una formación o lo que sea vale si yo quisiera hacer campañas de publicidad para que la gente conozca la editorial es un saco sin fondo el dinero que tengo que gastar porque ¿cuántos autores puedo captar al año con el trabajo que implica hacer el servicio de captación de un autor? es un trabajo muy muy grande es al final rápidamente voy a tener que parar la publicidad porque no voy a poder atender a más gente sin embargo si montamos una formación como la formación de lectura rápida que es algo que llevo haciendo muchos años y que además me gusta enseñar porque creo que la gente tiene que leer más esta formación de lectura rápida es la puerta de entrada para que de forma masiva incluso a veces nos pasamos como ocurrió la gente conozca la editorial es decir puedo gastar mucho más dinero en publicidad porque directamente un porcentaje de cada gente que ve el anuncio me compra la formación entonces la gente conoce la editorial puedo seleccionar un perfil de autor mucho más top que realmente tenga mucho más impacto sin gastarme ese dinero a fondo perdido entonces esa fue la estrategia principal ¿qué es lo que ocurrió? pues que claro literalmente puedes hacer una exposición masiva porque te puedes gastar decenas de mil dedos en publicidad sin que te suponga un coste al bolsillo al revés ganar dinero entonces esto pues tiene las consecuencias negativas como que te hagan un vídeo y demás cosas porque nosotros esta pregunta viene por el vídeo que te hizo Lord Drau acerca de justamente esto es cierto que en el vídeo yo me he visto el vídeo y pese a a que te idolatro y todo el tema en el vídeo la chica que le explica Lord Drau el tema del curso hay un par de me te la paro un par de veces el tema de la parte derecha del cerebro de que solo usamos un 10% entonces de ahí viene un poco la polémica quizá eso lo que provoca es que ya la gente no se crea que puede leer de esa forma sin problema en ese sentido es una habilidad que me gusta transmitir sobre todo porque pienso que puede servir mucho a mucha gente y es perfectamente lograble no te digo en una hora que la mayoría de libros cuando tienes un poco de experiencia en la lectura sí que se puede pero acortar los tiempos a que en lugar de tardar una semana tardes un día o tardes tres o cuatro horas ya es de puta madre tardar dos días en leer tu libro porque la cantidad de información y conexiones que generas a largo plazo es increíble entonces eso por un lado por otro lado bueno estuve con él hace poco hace una semana con Lord Drau sí sí y estuvimos hablando un poquito nos saludamos bien ningún problema aprendí mucho ¿cómo es que coincidiste? en un evento de marketing justamente en el que él era ponente y es verdad yo estoy agradecido porque eso nos hizo mejorar también muchos procesos procesos de formación en cuanto a la explicación del producto o sea al final todos estamos o sea todos cometemos cagadas obviamente y lo que ocurre es que cuanta más experiencia tienes pues menos cagadas intentas cometer pero tío quien no quiera vivir que no nazca al final tienes que equivocarte está claro y te iba a preguntar ¿por qué este curso te ayuda a leer más rápido libros que te formen y no por ejemplo como has dicho una novela? sería un poco la comparación de escuchar este podcast a por dos buscando un poco la información que me ayuda y ver Netflix que tampoco tiene mucho sentido ponerlo a por dos porque es un contexto diferente es un contexto lucrativo es un contexto donde buscas recrearte en la visión si hay una pausa dramática y tú lo pones rápido ya no es dramática digamos que la novela está hecha para disfrutarla y no tiene por qué leerse rápido de hecho si te lees muy rápido un libro o te ves muy rápido una serie dices ya me he quedado vacío quiere leer cómo es el personaje cómo es el contexto intentar recrearlo disfrutarlo de hecho lo que quiere es pausar un poco la lectura para intentar recrearlo y en qué se basa este curso cómo la gente puede llegar a leer tan rápido cómpralo yo quiero ser feo haremos una cosa os lo voy a regalar para que lo hagáis que además os va a molar y os va a servir muchísimo y así un día tranquilamente me dais feedback de qué os pareció está muy buena esa de corazón os digo y está grabado que os va a servir muchísimo y que lo vais a aplicar en vuestro día a día muchas gracias te voy a confesar tío yo leo muy poco y leo muy poco porque mira por ejemplo me pongo una serie perdón esto me ha venido gilipollece tú sabes que yo me pongo una serie y a lo mejor estoy viéndola y y digo coño qué es lo que ha pasado sabes estoy con mi novio y me dice ah mira esto y yo digo qué ha pasado me lo acabo de perder porque estoy con mi mente pensando en otra cosa sabes yo me despisto muchísimo igual que me pasa con una serie con una película me pasa leyendo yo termino una página y digo qué coño he leído me despisto muchísimo el curso crees que me podría ayudar tiene algo que me pueda ayudar en este sentido justamente lo que te está pasando es lo normal es decir cuando tu cerebro va a un porcentaje mucho más bajo de lo que realmente podría ir a nivel de foco y a nivel de todo otras cosas entran en el cerebro pensamientos y te despistas con ella ¿no te ha pasado por ejemplo alguna vez pones en situación tienes que hacer un proyecto tienes que hacer lo que sea y estás hiper 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 concentrado a toda hostia con ese proyecto estás en estado de flow estás tan concentrado eres tan eficiente con lo que estás haciendo que nada te despista es puro foco y es justamente la cuestión que tu memoria de trabajo está ocupada con lo que tiene que ser efectivo entonces cuanto más bajas las revoluciones más susceptibles a que te vengan otros pensamientos a que te distraigas con otras cosas porque estás dejando espacio para que eso ocurra esa teoría es de Shinse Mihaly y una pregunta por curiosidad tú cuando estás leyendo porque a mí me ha pasado también lo que tú has dicho y todo eso y hay veces que dices tío estoy pensando otra cosa y me tengo que volver dos páginas para atrás porque no me estoy enterando pero muchas veces es o que no te llame la historia o porque tú no seas capaz a lo mejor de meterte dentro de la historia como un entrenamiento personal ¿sabes? como en plan de qué guapo estoy siguiéndolo como cuando sigo una película te gusta y eso sí, sí, está claro que si lo que estás haciendo te gusta mucho tu capacidad de atención aumenta pero tú no te concentras diciendo me tengo que meter la historia cuando estás leyendo tú dices claro, yo lo hago y a lo mejor pues yo qué sé y hago así de dos líneas ¿sabes? y luego me despisto otra vez ¿sabes? me pasa también con la serie estoy viendo una serie que me gusta y de repente lo típico ¿no? aparece uno está desayunando un plátano y digo yo hostia, plátano hostia, es verdad tengo que comprar plátano claro, claro y ya empiezo ahí a divagar tu opinión sobre esto ¿tú no crees que estamos sometidos a muchísima información y que luego a lo mejor cuando quieres focalizar solo a una lectura te aburres te aburre porque muchas veces de hecho tú has escrito libro y también creas material o sea creas vídeos creas audiovisual también ¿cómo cómo llevas esa dicotomía de me gustaría a lo mejor me imagino que la gente leyese más pero a la vez le doy ese contenido ¿cómo cómo cómo lo llevas? porque me imagino que es verdad que la lectura se está perdiendo en España nuestros padres leen muchísimo y la gente joven cada vez menos y es por el móvil incluso TikTok son 8 segundos pa no me gusta estímulo rápido sí lo que yo creo honestamente es que no se fomenta la lectura lo suficiente pero porque es desmotivante leer me refiero si tú para aprender un tema de cualquier cosa de marketing imagínate o de ropa o de yo que sé de cualquier cosa tienes la percepción de que vas a tardar dos semanas en leerte ese libro y que además después de dos semanas vas a coger cuatro cosas dices joder tío es que no me motiva a leer me aburre leer pero cuando tú sabes que ese mismo libro lo puedes exprimir entender el 100% y hacerlo en dos horas o en una hora el concepto es distinto o sea la productividad en la que te ves inmerso es muy distinta entonces eso también es un aliciente para pues quererles más aprender nuevas cosas etcétera de todas formas desde mi punto de vista se le ha dado o le estamos dando mucha importancia a la parte de lectura pero para mí no deja de ser una habilidad más de lo que yo creo que es importante enseñar y lo que la gente debe aprender es decir hablamos de lectura es una de las partes por ejemplo esto es una única de las patitas es un 0,005% del conjunto de esas empresarias por ejemplo que nos gusta enseñar para que un empresario por ejemplo pueda ir más rápido pero hay otras muchas pues tenemos formación de comunicación de ventas de marketing en fin que son muchas más cosas pero esto en concreto para mí es como la base porque la forma más rápida de consumir contenido de encontrar una respuesta eficaz a cualquier problema es la lectura mucho más que un podcast mucho más que cualquier otra cosa cuando tú por ejemplo escuchas un audiolibro no que un podcast no hombre pero aprende muchísimo menos que la plaza pero la información es más lenta y es menos digerible en el sentido de que cuando tú escuchas un audiolibro por ejemplo vas escuchando pero vas olvidando lo que se dio cuando tú ves un libro esto no pasa porque ves toda la página en contexto es decir aunque tengas una línea que esté leyendo aquí abajo realmente ves el párrafo anterior ves mucho más contexto y te paras y claro es que es verdad y lo puedes apuntar sí, sí el hecho de pararte o releer algo a lo mejor incluso tú tú has dicho antes una definición de la riqueza que es brutal ¿vale? tú lo estabas diciendo yo estaba diciendo le quiero dar para atrás y volver a escucharlo porque te ha salido súper poético entonces es verdad que ese detalle cuando tú lo escuchas no lo tiene cuando lo estás leyéndote la opción de releer y además es un segundo es un flash y ves la frase directamente y la tienes sí, sí, totalmente David hay mucha en internet a día de hoy ya lo estoy viendo menos pero hay mucho vendehumo en internet dime cinco tips para que la gente no compre cursos o no compre cosas que realmente no son reales yo creo que dime cinco dime lo que quieras vale, sí un punto importante sería la trayectoria es decir a mí por ejemplo me saltan las alarmas cuando de repente aparece una persona pero de dónde ha salido de dónde viene o sea hace falta un poco de contexto en general entonces yo creo que escuchar el contexto es un punto súper importante para mí sería que la persona haya vivido el proceso que yo quiero aprender es decir cuando yo busco un mentor busco que esa persona ya haya pasado por un conjunto de caminos demostrables que yo voy a aprender en ese sentido yo te diría que es uno de los puntos más importantes en realidad tener cierto ojo tener criterio la parte empírica que la gente o sea la persona que te dé ese curso lo haya sufrido es curioso porque es verdad lo hablamos creo que fue recordármelo a ver si acordáis no sé lo voy a dar solta era lo hablamos creo que fue con Carlos Alice con el hecho de aquellas personas que quieran ser entrenadores de fútbol que tenían que haber sido futbolistas a ver eso lo comentamos y él dijo que no que realmente no es necesario pero en este contexto es diferente él dijo que no era necesario porque realmente a la hora de de tú aplicar o enseñar a alguien a hacer un ejercicio a nivel teórico ya te es suficiente ahora siempre está bien que a nivel práctico la persona lo haya practicado por ver si lo que está poniendo sobre el papel se puede hacer o no él puso el ejemplo de ponte tú a hacer series pesadas de 20-25 sentadillas o 20-25 repeticiones de besos muertos está dando definición no es algo que lo puedas realizar o sea lo puedes realizar te vas a morir ¿sabes? pero teóricamente se puede hacer sí prácticamente quizás no es lo más interesante entonces lo que él decía era sí está bien que a nivel práctico lo hayas vivido pero realmente para ese contexto lo importante es la teoría ¿no? en un contexto de empresa sí que es muy importante haberlo vivido porque te da un tacto te da un olfato te da unas conexiones que no se pueden aprender de teoría no se pueden aprender de ninguna otra forma que viviéndolo prácticamente entonces la forma de ir realmente rápido es aprender con alguien que lo haya hecho ya en el contexto en el que tú lo quieres hacer por mucho que tú leas libros de liderazgo por mucho que aprendas a escalar empresas leyendo libros realmente después en la teoría es donde te vas dando cuenta en la práctica es donde te vas dando cuenta de esos matices que te van haciendo que ocurra o que no ocurra es que son contextos diferentes en la carrera de ADE nosotros mi amigo y yo que estudiamos juntos nos dábamos cuenta cuál era el profesor que tenía empresas y el que venía que era el que había tenido la carrera se había metido en un departamento había estado ahí metido mucho tiempo y al final había acabado dando clases se trataba muchísimo de hecho anecdóticamente nuestro profesor de habilidad de dirección era muy curioso porque era típica persona que era un poquito Asperger ¿sabes? me he aprendido antes lo estaba hablando contigo me he aprendido todos los libros de Daniel Goleman es mi dios y ahora voy a recitar todo voy a intentar actuar de manera muy artificial de una manera con liderazgo con empatía con todo y luego te vas cuenta diciendo esta persona no encaja en el perfil que nos está vendiendo o sea era como una marioneta intentando intentando transmitir pero no lo hacía y de la misma manera ¿qué ha pasado con los profesores de que notabas quién tenía esa empresa afuera y quién era puramente teórico? me ha pasado también en la facultad igual todo el mundo todo el mundo lo ha pasado vamos a seguir con las preguntitas que tenemos por aquí David un tío como tú con tanto éxito empresarial ¿qué herramientas de inteligencia artificial utiliza? a ver primero tanto éxito empresarial es muy relativo o sea si seguramente un gran 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 empresario ve este podcast y te ha fringado es muy relativo vale intentamos usar todo lo que nos puede servir si te soy sincero yo no soy especialista en inteligencia artificial ni más no quiero ser hay una persona en mi equipo que es la que está pendiente de todo eso la que está trabajando para optimizarlo se llama Dani y es la persona que se encarga de eso entonces pues mil pero la verdad que no sabría decirte cuál es en cada proceso porque yo intento estar muy poco con la operativa lo menos posible yo no uso las herramientas para si algo lo estoy haciendo yo algo va mal intento que lo haga otra persona claro nosotros usamos la de edición nosotros nos edita una IA el autopod bueno una poquilla para redactar el chat GPT es verdad para la realización el autopod ahí está el autopod que iba a decir ¿ha mejorado la productividad en tus empresas gracias al chat GPT? 100% es la hostia incluso más que chat GPT me gusta más Bart de Google ¿ha sido o qué? lo estaba usando hostia tío me gusta más Bart ¿y eso por qué? tiene conexión a internet o sea al final es Google claro ¿y Bing? lo he usado menos claro sé que en el equipo alguien lo usa pero yo menos claro Bart no lo ha probado tío habrá que probarla echarle un ojillo sí habrá que probarla vale ¿qué más tenemos por aquí? aquí no esta de aquí vamos me encantaría ¿qué le diría David Marchante actual a el Power Explosive que empezó en YouTube? boom pues seguramente le diría que todo lo malo que a veces pasa es simplemente que aún no estoy capacitado para darme cuenta de lo bueno que va a ser y que me tome la vida aceptando esas cosas como el aprendizaje que me va a llevar a otro punto más adelante viví mucho tiempo muy agobiado esto, lo otro no sé qué siento una frustración una angustia enorme para darme cuenta haciendo zoom out hacia atrás que cada cosa mala que me ha pasado realmente era lo mejor que me podía pasar esas relaciones que tuviste que dejar esos amigos con los que tuviste que dejarte de juntar esas decepciones esos equipos que dejaste de tener todo eso es lo mejor que te podía ocurrir lo que pasa es que en ese momento no tienes el nivel de consciencia como para darte cuenta de que va a ser lo mejor que te va a ocurrir entonces seguramente le diría que mantenga la actitud que tuvo de no pararse de enfocarse pero que disfrute un poquito más del proceso y que acepte un poco más lo que ocurra es decir que no volvería a hacerlo de la misma forma ¿no? lo volvería a hacer igual porque eso justamente es lo que me trajo hasta aquí claro es el tema lo has dicho así rollo disfruta del proceso pero el proceso de agobio que por ejemplo tú llegaste a sufrir con el nivel de estrés que has dicho claro eso fue una mierda pero es lo que te ha llevado hoy en día entonces ¿cómo disfruta eso? o sea si te vuelve a pasar algo imagínate si no lo quieras ¿vale? vuelve a pasar una tragedia de algún tipo económica en tu empresa o en tu holding en mi día a día pasan tragedias y de hecho recientemente hace poco hemos tenido algunos problemas importantes no tanto en la parte de facturación no tanto en la parte de empresa pero sí con otras cosas y me lo intento tomar con otra filosofía pero te sigue agobiando a ese nivel claro has dicho cómo disfrutas es que una cosa es disfrutar y otra cosa es aceptar saber o saber procesarlo de una manera un poco más sana por así decirlo ¿no? ahora nunca vas a poder disfrutar de hostia he perdido un millón está claro yo creo a todo a ti seguramente te ha pasado a mí me han pasado problemas muy gordos a todo nos ha pasado a perder un millón a todos a todos perdimos tres no pero que es verdad que lo que te has dicho es muy importante eres quien eres por todos los problemas que has tenido y has aprendido de ellos pero nunca eres consciente yo creo que ni puedes disfrutar ni puedes siempre llegas a ese pico mira yo creo que la única diferencia que hay desde el principio ahora es que antes vivía mucho tiempo muy agobiado dándole mucha importancia a las cosas negativas que me pasaban con un nivel de estrés insoportable con un nivel de angustia y autoexigencia máxima y ahora eso ha ido cambiando poco a poco a un estado de paz de equilibrio donde me pasan cosas que me alteran y me enfado y me pasan cosas como a todos nos pasan pero me di cuenta antes de que me está ocurriendo y lo puedo cambiar antes paso menos tiempo ahí entonces creo que la plenitud o lo que yo entiendo que me hace estar bien en mi día a día es que me doy cuenta antes de esas mierdas que piensas constantemente que te hacen estar angustiado y pasan menos tiempo claro interesante tengo una duda sobre ello sobre ese nivel que acaba llegando o saber parar y todo eso te pongo un ejemplo práctico tienes una comida familiar tienes un evento con tu novia tienes yo que sé o te apetece un partido de pádel lo que sea algo un momento personal que tú tengas planificado ocurre un problema en la empresa o incluso problemas que te pueden ir surgiendo voy más por el tema del sacrificio personal ¿vale? cuando tú ves que un problema se está produciendo en la empresa y que tiene solución pero la solución pasa por un sacrificio personal grande ¿cómo de nivel o sea ¿cómo es el nivel de compromiso que acabas teniendo? ¿sabes que va a tener así y tú dices no necesito esta estabilidad personal y este es mi momento y me da igual que se caiga la empresa porque si no yo tengo que tener mi espacio o dices esto es inamovible porque no puedo dejar que caiga mi empresa o porque no puedo dejar que caiga este problema que sé que va a pasar tengo que sacrificar otro día más o este es mi primer día dependiendo ¿sabes lo que te digo? yo creo que es una diferencia importante tío porque no es lo mismo el que sea tu primer día y que sea la primera vez que te suceda eso a que constantemente en tu día a día estés constantemente abandonando tus cosas tus hábitos de salud mental o tus hábitos de tu tiempo abandonándolos por todo el rato intentar solventar problemas de las empresas entonces yo creo que hay una diferencia bastante gorda yo creo que ahí hay un problema ¿sabes? no sé cómo lo opinas tú obviamente tu empresa no va bien seguramente la base que la estructura no está bien justo que yo creo que el problema está en ti el problema está en que no tienes tiempo para ti y eso va a hacer que finalmente vaya a pique de una otra forma yo creo que es muy importante a nivel psicológico tener un tiempo para ti y es lo que tú dices si a lo mejor algún día tú tenías algún evento personal importante o relevante pero ha sucedido algo negativo en la empresa y tienes que estar ahí pues algún día puedes estarlo pero si eso se produce todos los días es porque primero yo creo si corrígame si me equivoco no sabes discriminar entre cuál es un problema grande a cuál es un problema chico y segundo tienes un problema porque no sabes separar tu tiempo laboral de tu tiempo personal y por tanto todo tu tiempo es laboral y eso al final te va a repercutir yo creo a nivel de salud mental no sé si estoy de acuerdo con lo que he comentado al final si tuviera un problema grave de verdad en cualquier tipo de acontecimiento lo solventaría o intentaría solventarlo lo que pasa es que normalmente cuando esto ocurre pongo al equipo en preaviso de que no voy a estar o que sean resolutivos con ello pero si fuera grave de verdad me llamarían y para mí lo proletario sería solventarlo lo que no tiene sentido es que todo tu día a día sea que tú solventes todo porque entonces es que hay falta de procesos hay falta de equipo cualificado hay falta de un conjunto de cosas que estás subiendo tú no deberías entonces si tengo que contestar tu pregunta de forma honesta si tuviera un problema grave en la empresa en el día de mi boda trataría de hacer que se solucione incluso llegando a un límite de que te estás casando sí pero porque creo que primero es para mí mi vida es algo que realmente forma parte de mí no es que sea un proyecto o lo haga por ganar dinero es que soy yo es que me encanta crear es que me encanta emprender es que y también porque hay mucha responsabilidad yo me siento muy responsable de mucha gente que trabaja conmigo de las cuales depende específicamente de lo que yo haga y de que eso salga bien entonces yo no puedo ser la persona que deje de lado algo importante independientemente de lo que ocurra ahora pongo todos los medios necesarios para que cada vez sean menos cosas en las que yo hago falta para eso porque por suerte nos equivocamos mucho en el día a día cometemos un montón de errores y se puede ir protocolizando para que no sea yo quien los tenga a solventar muy buena gran respuesta vamos a pasar a la parte en la que te pedimos ya consejo más personal y nada te queríamos preguntar para este podcast por ejemplo para la placita amarilla algunos consejos que nos puedas dar no tanto y también a nivel empresarial obviamente pero como youtuber tanto como youtuber como a nivel empresarial que nos puedes aconsejar a una persona que tiene tanta trayectoria en los dos mundos vale que es lo que buscaríais primero nuestro objetivo con la placita amarilla es seguir funcionando con la placita para los restos para el mío por lo menos crecer crecer claro yo me imagino que que queremos te refieres a que si queremos más alcance cuál es el objetivo eso es con la placita a nivel económico dice un poco todo sí claro mi objetivo es dedicarme a la placita es que esto sea mi empresa que esto sea mi sustento de vida o sea que yo lo que aprendí es que lo que cambia el juego por completo pero por completo es tener un producto propio en el momento en el que dejas de depender de un spotify o un youtube o un lo que sea y tienes un producto propio que ofrecer y la gente lo quiere tus métricas cambian por completo es decir imagínate pienso en alto vale imaginaos que hicierais un evento intensivo de 3 o 4 días enseñando por ejemplo todo lo importante para montar un podcast material comunicación narrativa rentabilidad posicionamiento en youtube y luego pusieras un precio de 1000 euros por ejemplo y en cada uno de estos podcasts dijerais por cierto abrimos la siguiente edición del evento convirtete en podcaster y eso fue un evento de referencia donde fuerais mejorándolo donde cada vez la experiencia fuera mejor donde realmente la gente se llevara algo super valioso os conocieran claro el tener ese producto propio lo cambia todo por completo y esto puede ser desde enseñar lo que hacéis o puede ser lo que sea que se os dé bien transmitir entonces para mi si tuviera que no me gusta dar consejos pero bueno si tuviera que hacerlo yo seguramente lo que haría sería seguir la línea que estéis trabajando porque la estáis haciendo muy bien obviamente la gente quiere venir yo el primero a la gente le apetece pues compartir el buen rollo que tenéis eso es la hostia pero una cosa es los diferentes perfiles que atraéis que es por ejemplo pues un Carlos Alix un Andoni un emprendedor un tal son perfiles diferentes pero todos ellos van a algo común este algo común es el placita amarilla y este algo común es algo que buscan de vosotros es una energía es un entretenimiento es un aprendizaje es algo y en consecuencia hay algo que de forma común podrían querer y podrían querer compraros ya sea un aprender a hacer tu podcast ya sea un aprender a comunicar como haces tú ya sea un ese algo en conjunto puede ser el cierre para que los oyentes que vienen por diferentes perfiles y diferentes audiencias terminen comprando algo que vosotros ofrecéis y podéis monetizar entonces esto es muy escalable porque mi audiencia la gente que ya me sigue en la cuenta de Instagram de Rendón Empresarial va a venir aquí porque yo les voy a invitar para que vean este podcast porque creo que les puede aportar valor es una audiencia que quizá algunos de ellos quieren ser podcaster y tenéis un producto para ello entonces es muy escalable porque cada invitado que traes es audiencia nueva a la que podáis fidelizar y comprar algo algo más adelante y esto lo cambia todo un poco técnico pero bueno creo que es útil porque en el momento en el que tenéis un producto que es rentable podéis invertir en publicidad y podéis invertir en publicidad no para que os compren nada sino para que la gente os descubra es decir cogéis vuestro contenido que tenéis en Instagram en Youtube tal cual y metéis unos euros un presupuesto mensual a que os descubran entonces eso acelera mucho los procesos eso lo dijo Visto hace tiempo y la verdad hay que decirlo lo comentó Visto hace ya un par de meses dijo tío es importante el invertir en la publicidad de redes sociales y tal y yo me acuerdo que le dije pero tío si a nosotros nos va bastante bien porque gracias a estar va a haber salido en el canal de Juan y obviamente ese amigo suyo digo ya no partimos de un cero somos conscientes de que no partimos de cero entonces no pasa nada porque crezcamos de forma lenta pero que ya partimos de si son 100 puntos por lo menos partimos de un 2 y no partimos de cero y justo Visto lo decía pero yo creo que es interesante abrir el abanico y que podamos invertir en esto en que la gente nos pueda conocer gente que ni siquiera nos haya visto en el canal y es verdad que fue el que lo dijo y bueno pues una cosa que tenemos que tener en cuenta un consejazo me parece un consejo y un buen un buen negocio pero claro yo creo que ahora mismo a día de hoy no estamos en el punto para hacerlo porque llevamos muy poco digamos que lo que nos falta es el nombre ¿sabes? pero nos falta hacer las cosas bien que si llegásemos al punto en el que tuviésemos un nombre en el que ya la gente diga hostia si es verdad la placita amarilla si los he visto en algún lado que otro alguna vez me ha saltado entonces ahí sí que podríamos hacerlo volvemos al punto de la pregunta que habíamos dicho antes de cómo detestarías a un vendehumo y tú has dicho lo primero la trayectoria nosotros no tenemos trayectoria llevamos cuatro meses claro somos los putos amos pero las trayectorias un poquillo nos faltan no pero me ha gustado me ha gustado un consejo muy muy bueno creo que al final para que la gente os compre hacen falta dos cosas hace falta o mucha marca personal para que te compren a ti independiente de lo que ofrezcas que ocurre por ejemplo con grandes influencers o que el producto sea brutal la promesa sea tangible y el resultado que vas a obtener en ellos sea muy 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 creíble y que por lo tanto te compren aunque no te conozcan te pongo un ejemplo nosotros hace poquito metimos publicidad en televisión en antena 3 en la sexta en aeroseros en un montón de sitios para lo que ofrecemos del instituto de rendimiento empresarial y gente que no nos conocía de nada de nada de nada de nada nos ha descubierto en televisión y nos ha comprado quiero ver ese anuncio tío y por qué porque independientemente de que no nos conocieran el empaque lo que ofrecíamos era pues muy 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 bueno y por supuesto también pues dando ciertas garantías garantía de evolución donde puedes entrar a todo verlo y devolver o sea que decir se puede configurar para que para que no haya riesgo para la persona pero evidentemente lo más inteligente es que sigáis trabajando que sigáis sembrando es decir que que tengáis el concepto de lo que estáis haciendo que la gente os conozca que la gente os aprecie como ya está ocurriendo y que más adelante lo que lo que podéis hacer por la gente para echarles una mano en su vida pues lo quieran coger sí o sí porque os aprecien ni van a aprender claro claro bueno tío eso para el posca ¿no? y luego algún consejito se te ocurriría para una marca de ropa como podría ser OG's OG's la marca que tengo con IlloJuan no tengo no tengo mucha experiencia porque además me parece un sector complicado pero a mí por ejemplo como lo hacen los de Nude me gusta un montón porque son súper disruptivos es una locura son capaces de atraer muchísimo la atención conectan un montón con la audiencia son como muy 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 disruptivos como yo no soy tan disruptivo ni tan creativo ojalá lo fuera quizá lo que haría es el punto contrario y es ser muy pragmático es decir que el valor de comprar la ropa no fuera tanto por esa disrupción esa conexión con la comunidad sino por lo que consigues por tener la ropa te pongo un ejemplo vosotros lo hacéis de puta madre y IlloJuan es increíble es un tío brutal si tú vendieras una camiseta en la que incluyes acceso por ejemplo a conocerle en un evento aunque seamos 500 personas yo pago mil pagos por la camiseta o dos mil es decir convertimos un producto que puede ser un commodity a pesar de que no lo sea porque la marca está guapísima porque la lleváis vosotros en algo que convierte a esa relación ya no en la camiseta sino en el networking que pueda haber entre toda la gente con un contexto parecido que está dispuesta a pagar por juntarse con gente que está dispuesta a pagar por ese producto pues claro ya le das la vuelta a todo pero claro esto es un presentimiento muy pragmático y basado en que no sería capaz de hacer lo que hacen los de NUT claro es que esa gente tiene bueno ahora han hecho el café ¿no? han hecho una cafetería rollo cámara café que guapo el anuncio son unos cocos tiene una idea o sea no paran pero bueno señores ya sabéis próximo lanzamiento de camisetas a mil euros lo podéis encontrar insertamos dirección de donde será el evento me gustaría saber de verdad si alguien está escuchando esto cuántos estoy dispuesto a pagarlo y nos veríamos allí yo el primero me gustaría saber de forma real quién lo haría mucho de la capacidad económica porque obviamente tú tienes esa capacidad económica y es como lo típico yo muchas veces el hecho de invitar ¿no? quien más tiene le es más fácil invitar quien menos tiene es un salto muy complicado yo así imagínate yo bueno no yo yo con 30 o sea empiezo de cero que me he liado que me he liado voy planteando todo el hecho pero directamente soy con Víctor con 30 años le es fácil invitar porque tiene un sueldo Víctor con 18 años te hubiese dicho muchas gracias porque me invites tú ¿vale? ¿qué quiere decir? ¿vale? el hecho de tu capacidad económica determina tus actos si tú quieres coger y conocer a yo Juan pues pagas mil euros porque a lo mejor hoy en día tu capacidad económica te lo permite pero y no no es nada pero ¿cuánta gente con un sueldo medio sería capaz de sacrificar el poco dinero que tiene para pagar mil euros? claro ahí es donde está dependiendo a quien te enfoques y dependiendo de lo que la persona obtenga por pagarlo es decir si es por conocer a ellos Juan pues hay gente que le puede encantar la idea y gente que no si es por ejemplo un sitio donde se filtra por dinero y donde van a ir solamente empresarios y te vas a juntar con diferentes o sea ya el concepto cambia por completo ya vas a a otra cosa esto depende al final de cómo lo vendas y el concepto de cómo de cómo lo vendas y el público el dinero que tenga claro claro que eso es que por cierto vaya lío me he hecho me ha encantado a lo que voy con esto y dando la respuesta clara es que tú puedes vender una camiseta de mil euros si aportas el valor equivalente a los mil euros que vas a pagar claro hay que entender también qué audiencia te sigue quién te va a comprar etcétera pero si el cliente digamos tiene que tener esa percepción de lo que está pagando vale eso tú no puedes vender algo y ponerle un precio porque sí es algo escúchame algo arriesgado verdad al fin y al cabo hablando de cosas arriesgadas un huilo cuál ha sido la mayor cagada que has que has cometido cosas que tú digas valiente cagada hice hace cuatro años que no llevé a un proveedor o escribirle un email del cual dependía mi empresa no le dí a enviar o me fui ¿sabes? o no ajunté un archivo imprescindible cuál ha sido la mayor cagada que tú digas vaya vergüenza cosas no cosas que te haya ¿sabes? no cosas que hayan sucedido por el caso de que tú digas no es que tuve mala suerte no no cagada personal yo te diría que fue una vez que una persona de mi equipo estaba malmetiendo a otra gente del equipo y en lugar de hablar con esa persona de forma privada y me iba a ir a ver le pegaste un montón le metí un knockout le metí un knockout y le metí un pulletato no pero parecido sí un corte público lo que o sea sí no sabía que no supe gestionarlo y en lugar de hablar con esa persona y en una reunión en la que estábamos mucha más gente que éramos como 20 personas expuse la realidad de lo que estaba ocurriendo y no su versión y todo el mundo dijo hostia este cabrón nos ha estado malmetiendo con información falsa y eso fue muy bien para mi ego pero muy mal para la gestión muy bien para mi ego porque dije ah ves tengo razón y la gente lo sabe pero muy mal porque perdí un amigo para toda la vida porque la gente olvidará lo que dijiste pero no como lo hiciste sentir y eso es algo que nos olvida entonces aprendí mucho en cuanto a cómo llevar este tipo de situaciones y qué no tengo que hacer y aprendí una cosa muy valiosa y es que independientemente de lo que ocurra a la gente le tienes que dejar salida que pueda preservar su orgullo y que pueda preservar cómo salir aunque tengas razón aunque vale dile lo que tengas que decir pero déjale salir que te ponga una excusa aunque no te la creas pero permite que te la ponga es muy buena esa nunca puede arrinconar a nadie respuestones tío pero que no son solo respuestas a nivel empresarial es que todas tienen filosofía y psicología detrás que leo mucho y muy rápido mucho y muy rápido es verdad sean muy buenas vale yo tengo nunca arrincones a nadie siempre te queda alguna salida porque no tienes que machacar a nadie una pregunta David esta pregunta es la más importante o la más importante esta es una pregunta que llevo muchísimos años queriendo hacerte espero que no te moleste me podrías enseñar a hacer la retracción escapular por favor que bueno tío claro claro tío venga va para la gente que no lo sepa venga que es la retracción escapular y como se hace tío es un meme no que nada hombre que bueno diga eso hombre y estoy muy feliz de que lo sea voy a poner un poquito en contexto en el año 2014 en la gran mayoría de gimnasios de España la gente tenía dolor de hombro la gente se ha olvidado de esto pero la gran mayoría tenía dolor de hombro y yo lo veía y había un concepto que evitaba este dolor de hombro y era básicamente que cuando te tumbas hacer press de banca pusieras las escapulas hacia atrás y sacaras pecho esto lo que hacía era liberar el hombro y permitir que no te doliera y entonces pues lo expliqué por primera vez la retracción escapular tal y cual y fue como que todo el mundo me asoció a eso y en los gimnasios como que aprietas una uva tienes que tomar la barra como si quisieras partirla exacto bueno pues de repente en todos los gimnasios empezó a sonar el concepto la gente a hablar de ello se volvió un meme la gente ya pero lo bueno es que dejó de doler el hombro en los gimnasios claro entonces bueno está guay nosotros salíamos hacíamos botellón haciendo retracciones y me he hecho buen trabajo no es verdad nosotros íbamos a la placita varilla que esto era bueno no sé si te lo han contado antes la placita era un sitio aquí donde se hacía botellón y nosotros estábamos con la gilipolle estábamos cerquita estamos cerquita y nosotros hacíamos la gilipolle tío de echar el botellón en el vaso haciendo venga va pero con retracción escapular va a ser más sano ¿sabes? y hacíamos así y empezábamos a beber con retracción escapular torrada gilipolleces tío llevada al límite no es una tontería nosotros Marcos y yo empezamos en el gimnasio jovencitos y los hombros están jodidos bueno yo a día de hoy estoy bien yo es que ya hago retracción yo empecé haciendo retracción yo me curé gracias a la retracción escapular ¿es solo para el pre de banca o se aplica a sentadilla se puede aplicar a todo no por ejemplo a todo no a todo no yo que sé un jalón a ver en un jalón tienes que retirar la escápula evidentemente pero no mantener la retracción todo el rato tienes que estirar exacto longas y aparte por ejemplo en una plancha al revés una plancha lo que se busca ¿y un curl de bíceps? no un curl normal tampoco ¿y gemelo? no es para todos los ejercicios es para algunos ejercicios yo tengo te comenté que tenemos un amigo que se llama André que es el boquerón en Twitch y él es muy fiel seguidor tuyo era muy fiel seguidor tuyo y nos hizo allí una pregunta y me haría mucha ilusión que le preguntarais por esto le dije oye vamos a enfocar un poquito en el tema más rol de emprendimiento y dice hostia si hoy no le podéis preguntar algo de ejercicio yo le pregunto al parecer ahora está muy demonizado el peso muerto para todos o que la gente haga peso muerto no sé por qué qué opinión tienes acerca del peso muerto de verdad bueno primero un saludo para el boquerón en el momento que esté viendo esto yo creo que se la va a estar cascando yo ahora este ha sido su sueño espero que coincidamos algún día espero volver por aquí por la placita el grupo nuestro del whatsapp eran textos con debate súper técnico y profundo con el de andré por ejemplo con marco con darío gracias a tus vídeos pero textos impresionantes que yo muchas veces abría el whatsapp y ya sabía no porque por el flow se ha dicho que tal no pero es que en otro vídeo dijo que no sé qué no sé cuándo sí era así yo tengo una pregunta también con el con el tema del peso muerto vale o sea realmente el problema está en demonizar cualquier ejercicio un ejercicio no es ni bueno ni malo es un movimiento y creo que el problema viene en demonizar los ejercicios entonces por ejemplo un peso muerto pues hombre si haces el burro y lo haces mal puede ser lesivo pero por ejemplo para una persona que tenga dolor lumbar y que le duela el lumbar en su día a día y peso muerto puede ser un muy buen ejercicio porque desensibiliza o sea el dolor no está vinculado con que haya un daño en el tejido no es porque tienes un dolor te has roto una vértebra no es que hay una desensibilización donde has aprendido en cierta parte a que te duela esto es mucho más complejo pero bueno por hacerlo sencillo el hecho de que una persona por ejemplo con dolor lumbar poco a poco haga patrones como el peso muerto primero sin peso después con un poco de peso hace que cada vez haga falta más umbral de intensidad para sentir dolor y llega un momento en el que deja de tener dolor entonces coño no tiene sentido eso es decir claro puede ser totalmente demonizado si se hace horriblemente mal con carga inadecuada con progresión muy rápida y con mala técnica claro y puede ser el mejor ejercicio para rehabilitar un dolor lumbar si se hace bien entonces no depende del contexto claro yo quiero hacer una pregunta con respecto a esto porque me interesa mucho yo estuve entrenando con un entrenador personal y creo que en algún punto tuve que lesionarme y le cogí miedo al peso muerto a la sentadilla y es que bueno yo estuve como unos meses en los que se me caía algo al suelo y yo para agacharme y cogerlo lo pasaba fatal entonces mi pregunta es porque se recomienda mucho el tema de haz peso muerto porque te va a ayudar con esos dolores tal y yo mi duda es el peso muerto te va a ayudar a fortalecer toda esa musculatura que va a hacer que te sostenga la columna por ejemplo y yo quiero saber si cuando por ejemplo tú te hagas mayor y pierdas esa musculatura si tu estructura ósea se ha visto afectada por tanto peso o ¿sabes? porque tú dices coño no levanta peso que eso te va a hacer fortalecer la musculatura que a tu vez te va a sostener todo pero claro si perdiesen la musculatura la estructura ósea la estructura ósea se vería afectada lo que se ha demostrado es que el trabajo de fuerza está inversamente vinculado con la mortalidad la gente que tiene más fuerza más fuerte y que pierde menos fuerza con el tiempo es decir que entrena para no perderla se muere menos que la gente que no lo hace un indicador de mortalidad es justamente como un abuelo ¿cuánta fuerza tiene un abuelo? ¿cuánta fuerza pierde año a año? entonces es lo contrario es justamente la fuerza es algo que hay que trabajar hay que mantener y tiene que ser el foco principal para vivir más ya no solo más sino mejor es decir un abuelo empieza a perder todo a nivel cognitivo y a nivel de todo cuando empieza a perder fuerza empieza a moverse menos empieza a tener dolores por no moverse empieza a perder más fuerza empieza a quedarse más quieto porque al final mentalmente también entras en depresión porque no te estás moviendo en tu día a día hay una afectación cognitiva en fin que la fuerza no es solamente llegar a vivir muchos años sino que merezcan la pena y la única forma de que merezcan la pena es que tengas en cierta parte esa juventud que te da el poder andar correr hacer cosas coger etc o sea eso sería para un caso en el que una persona tiene un estilo de vida en el que no deja de entrenar la fuerza pero te voy a poner un caso práctico imagínate yo me tiro un año entrenando el peso muerto imagínate que llego a pues yo que sé a levantar pues 150 kilos ¿vale? algo que creo que es más o menos asequible en todo este entrenamiento mis dolores mejoran mucho porque mi musculatura ha mejorado mucho ¿vale? pasa ese año dejo de entrenar el peso muerto mi musculatura se viene un poquito abajo ¿crees que todo ese peso que 150 kilos es mucho peso? ¿podría haber afectado a mi espalda mi columna o se lo llevaría todo ese peso? solo de forma positiva o sea al final cuando tú sometes a los músculos a una tensión los huesos también se ven sometidos a fuerzas de torsión y eso hace que le dicen más sean más densos mineralmente haya menos problemas de roturas cuando eres mayor etc o sea la fuerza no solamente es el músculo sino que el propio hueso está soportando fuerzas que hace que sea más fuerte claro igualmente es un poco más complejo que eso porque el que te duela o no con el peso muerto no depende de la musculatura es una cuestión de sensibilización del sistema nervioso o sea es un poco más complejo entonces no porque la musculatura deje de estar tan entrenada te va a volver a doler es un poco más difícil vale 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 bueno yo iría en general sería haz peso muerto haz sentadilla hazlo bien hazlo con cabeza y no tengas miedo te diría que no le tengas miedo a ningún ejercicio ni peso muerto ni sentadilla pero que no es obligatorio hacerlos claro para qué lo quieres hacer porque no hace falta para ganar unas piernas grandes hacer sentadilla o para un buen glúteo y si quieres hacer peso muerto hay otras alternativas ahora que te gusta hacerlo ningún problema eso es lo mismo nos ha dicho Andoni y lo mismo nos ha dicho Carlos Alex lo mismo ejercicio para tener un buen culo para tener un buen culo haz culo no haga peso muerto ni sentadilla o silicona o silicona no pero es verdad que nos han dicho nos han dicho lo mismo tres personas que se dedican al mundo ejercicio que tú meterías aparte de sentadilla y peso muerto para tener unas piernas grandes que tú digas vale estos son básicos si quitamos sentadilla y peso muerto a mí por ejemplo me gusta mucho la sentadilla jaca la jaca squat porque permite un muy buen ratio estímulo fatiga es decir permite focalizar mucho en las piernas y no tanta carga a nivel de otras estructuras a nivel nervioso etcétera igualmente creo que la peña va a flipar después de todo un podcast empresarial pero este tío que hace con su vida a que se dedica porque ya vale yo iría a preguntas de la mesa venga preguntita preguntita de la mesa yo me lo venía a jugar lo que queráis la clásica preguntima preguntita clásica las preguntimas espérate un momentito una última por poner un poquito un contexto que la gente entienda que yo vengo de estudiar ciencias del deporte que vengo del mundo del fitness compaginándolo poco a poco con la empresa es decir que son las dos cosas que he hecho en mi vida y además está fuerte claro ¿sigues entrenándolo? sí claro no se nota bro no 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 mucho es que me veo yo y digo a los demás no los noto ¿sabes? vale una última cosa ¿qué consejos daría a gente a chavales jóvenes que no están tan relacionados con el mundo del emprendimiento ¿sabes? que a lo mejor están escuchando esto y dicen coño tío esto me suena a mí como un mundo súper lejos no me veo yo haciendo eso llegando a eso ¿qué consejo podría darle a chavales? comprar mi curso no yo lo que lo que les diría es que es 100% normal y que y que realmente o sea sobre todo si tengo que transmitirles algo es que se puede llegar mucho más lejos de lo que nos imaginamos y que no hace falta y que no hace falta y que no hace falta claro claro que buena que no todo el mundo diría por qué ser Bill Gates es verdad hay una corriente ahora de mucho de emprende 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 si no emprende estás palmando estás fracasando exacto se puede llegar a cosas que yo no imaginaba nunca me imaginé haciendo lo que hacemos ahora mismo o sea hubiera sido impensable y no soy más feliz ahora mismo que con menos o con más es decir eso es otra cosa por la que yo me levanto cada día y por lo que me muevo cada día entonces si tuviera que decirle algo a alguien que tiene intención ya de emprender sería seguramente que encuentre algo que se le dé muy bien lo que sea que encuentre algo que le guste mucho hacer lo que sea que encuentre a alguien al que le puede enseñar lo que lo que está haciendo y que encuentre la forma de que esta persona a la que le está enseñando eso le sirva a otros para hacerle el círculo te pongo un ejemplo sabes estás trabajando en una empresa haciendo contabilidad y te encanta por poner un ejemplo raro vale la contabilidad es algo que se te da muy bien me encanta hablar en público a pesar de que no lo practico acabas de encontrar algo que se te da muy bien o sea que te gusta mucho hacer contabilidad y hablar en público voy a encontrar a esa audiencia que necesitaría por ejemplo aprender contabilidad para encontrar optar un puesto de trabajo porque está en paro acabas de encontrar el hueco al que te puedes dirigir para ayudarles y ahora vamos a enseñar a esta persona a que haga contabilidad y que se venda de forma adecuada a empresas para hacer que esa empresa pueda llevar mejor lo que sea es hiper complicado que eso que acabas de inventar no vaya bien por ejemplo entonces si tuviera que dar un único consejo sería que haya una alineación entre lo que se da bien y lo que te gusta y por lo que la gente o el mercado está dispuesta a pagarte y hoy en día cuanto más específico seas mejor es decir la principal objeción que va a tener la gente a emprender es no soy suficientemente bueno no soy suficiente me falta por aprender haces contabilidad hacéis podcast no me faltan más podcast necesito más trayectoria más recorrido me faltan tres años de podcast lo que sea nunca va a ser suficiente es una asesorización generalizada lo más importante para romper eso te diría que es que cuanto más concreto sea mejor si tienes que aprender todo y sentirte el mejor en edición de vídeo hay mil cosas para que nunca seas el mejor en todo de edición de vídeo efectos especiales de hobby, leewood chroma key edición, grabación reels, formato vertical youtube es imposible pero si tú te especializas en edición de vídeo para contenido vertical de lo que sea filosofía muy americana típica de como el por ejemplo medicina se llama mucho el hecho de que aquí los médicos de españa son muy todoterrenos saben mucho de todo y ahí encuentras el mayor especialista el mejor del mundo en algo súper concreto por ejemplo si yo sé editar vídeos o sé contabilidad pues quizá no haría vídeo sino que me enfocaría en creación de contenido para clínicas estéticas en Málaga y realmente haría el mejor puto contenido de clínicas estéticas que no haya nadie que esté haciendo lo mismo que yo y que todas las clínicas me quieran contratar para hacer el contenido en redes porque soy el mejor en ese sentido entonces cuanto más concreto cuanto más específico menos objeción hay de que no es suficientemente bueno porque eso vas a saber hacerlo muy bien no va a haber margen de maniobra y también más escalable va a ser en el mercado porque solventas algo muy concreto con lo que la persona va a conectar es decir si tú eres editor de vídeo pues a lo mejor la clínica te dice me la suda pero si eres editor de clínicas de estética especialista en crecimiento en redes sociales una clínica estética va a decir hostia este tío es el que me puede ayudar a mi negocio quiero contar con él no con cualquier editor y eso es lo que cambia todo especificidad esto antes no era así o sea cuando yo empecé en youtube los generalistas triunfaban porque no porque no era un mercado verde cualquier cosa que hicieras iba a funcionar pero el mercado va tendiendo cada vez algo mucho más específico que bueno tío yo no suelo reverme los podcast que hacemos pero este yo igual yo creo que me lo voy a ver tío me gusta me gusta mucho tus respuestas tío al principio cuando has dado la respuesta tío que emprender es muy importante pero no hace falta ¿sabes? dices tus palabras dices mucho con muy poco tío sí es como me gusta me gusta en ti que por cierto hablando del tema del emprendimiento ya sé que lo estamos alargando pero me parece súper interesante y me gustaría saber tu opinión de qué opinión te merece el emprendimiento en España es fácil difícil lo ves complicado por temas por ejemplo hoy en día está muy a la par el hecho de que en España hay mucha presión fiscal poca facilidad el emprendimiento ¿crees que hay emprendedores de sobre aquí? ¿no hay cultura del emprendimiento en España? son muchas preguntas pero te doy oportunidad que te a ver creo que emprender es difícil de por sí pero porque emprender requiere exponerte constantemente y enfrentarte a tus miedos a tus debilidades a lo que no sabes hacer a problemas emprender es difícil de por sí y es que si fuera fácil todo el mundo lo haría y si todo el mundo lo hiciera tendrías que estar por encima de toda esa gente que lo está haciendo igualmente sería difícil entonces siempre va a ser complicado desmarcarte de la media entonces eso es así sí que es verdad que España no es el mejor país a nivel de burocracia a nivel fiscal a nivel de muchas cosas pero creo que con el conocimiento adecuado o estando cerca de la gente que lo hace es más fácil hacerlo es decir si alguien hoy quisiera hacer un podcast y dijera venga pues hago un podcast pues prepárate para equivocarte prepárate para que no te haga caso nadie prepárate para muchas cosas pero si por ejemplo alguien quisiera hacer un podcast y trabajara gratis para vosotros y estuviera aquí con vosotros rápidamente en muy poco tiempo en un mes aprendería todo lo importante para montar su podcast sabría qué cámara usáis sabría qué edición usáis sabría todo para poder hacerlo entonces imagínate ya no en este en este proceso que es como pequeñito un podcast sino estando cerca de alguien que ha montado empresas o que te puede enseñar a montarlas el acelerón es brutal entonces creo que no es fácil creo que por eso es algo bueno porque si no todo el mundo lo haría y creo que se puede hacer si te expones si te atreves y si estás dispuesto a aprender y sacrificarlo tienes que sacrificar para hacerlo hay una expresión de padre a ríos revueltos ganancia pescadores es verdad es verdad es verdad muchas veces cuanto más difícil sea igual es un pequeño nicho donde nadie se atreve a entrar también te digo que se ha romantizado mucho el tema de workaholic superesfuerzo estrés máximo no trabajas más eres una nenaza no te levantas a las 5 de la mañana pues también y creo que hay que tener cuidado con eso creo que emprender lleva implícito que te vas a tener que esforzar pero creo que una cosa es esforzarte otra cosa es inmolarte es decir una cosa es encontrarte con un esfuerzo que vas a tener que hacer de forma puntual o muchas veces repetidas porque el entorno te lo exige y otra cosa es que tú aposta busques el camino de más dificultad en lugar del más inteligente entonces creo que hay que hacer las cosas lo suficientemente inteligente y con el menor esfuerzo posible para tener energía para cuando la vida te ponga complicado pasar por ese bache que te la va a poner y te vas a encontrar las dificultades tú solo muy bueno pues terminamos por aquí con las preguntas de emprendimiento pasamos ya a las de la mesa sí vale sí vale pues David si tuvieses que recomendarnos a alguien que a lo mejor te gustaría ver por aquí que crees que pudiese ser factible ¿a quién no recomendaría? como por ejemplo Pablo Motto no coño yo recomendaría mira hay una persona que me gusta mucho también del sector del fitness y del mundo empresarial un referente una persona que a mí me abrió mucho los ojos hace años y que me cae muy bien y que es un vamos hemos sido socios excelente amigo y es Marcos Vázquez de de fitness revolucionario es un tío que combina muy bien también la parte de fitness con la parte con la parte empresarial y el tío es es la hostia y te diría Marcos Vázquez hostia tío es ultra famoso tío en sobre todo en Instagram te diría Marcos es que es muy buen tío os va a caer muy bien vamos a echarle un ojito a Marcos 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 te lo ha dicho David no lo hemos dicho nosotros desde que vení muy bien David manías que tengas manías hostia no me quiero imaginar si me has dicho todos los niveles de estrés por lo que ha llegado a pasar que no te haya parecido alguna manía manías gestos que digas y yo es que este gesto lo tengo programado cuando hago algo ¿sabes? por ejemplo si voy a mirar a la table pues yo que sé le acaricio aquí la esquina ¿sabes? gilipolleces así cosas que tú digas tío si al borde de la locura no pañal no tanto no pero son manías o gestillos que tenemos todo el mundo a ver me haríamos un ejemplo manía que no sé si es manía o hábito es no comer en todo el día y solamente cenar por ejemplo solo cenar sí por ejemplo es algo que además no me apetece tío muchas veces incluso con compromisos sociales que son comidas como no quiero comer pero más rollo no tanto eso sino un gesto gilipollas ¿sabes rollo? por ejemplo Marco siempre cuenta la suya la de las patatas Marco cuando abre una bolsa de patatas siempre la coge hace así la mueve un poquito y ya entonces puede coger una patata yo por ejemplo si voy hacia allí y quiero volver si voy para allá y giro a la izquierda para volver si he de volver allí tengo que recorrer mis pasos y girar a la derecha no puedo este es como una puta cabra no es un toque porque puedo no hacerlo y no pasa nada ¿sabes? pero alguna manía que quieras tú ¿verdad? yo estoy aquí todo el rato colocando el micro intentando que la circunferencia a mí no me pasen esas movidas tío no sé vale vale a ver no come tampoco está bien es rara es rara el ayuno ese de 24 horas que hace vale ok no caigo porque creo que nunca me lo han preguntado pero cuando me acuerde bienvenido editad el podcast y poned este bienvenido eso normalmente lo suele ver la gente que está contigo porque tú lo normalizas tanto que no te das cuenta a mí estos gestos me lo ha dicho la gente claro yo por ejemplo aquí estoy hablando muchas veces no me di cuenta se ve que cuando estoy hablando me concentro en transmitir y se me olvida tragar la saliva y de repente ahora tragar con una intensidad muy alta esta gente yo no lo sabía pero esta gente ya me da cuenta que lo hace que lo hace que se rebe y se acaricia los pelos del bigote con la lengua esa la hago muchísimo pues tío esa es rara pero yo no me he dado cuenta o sea tú me preguntas yo normal claro claro me voy a partir la polla con la siguiente no 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 te ha saltado una y esa se la tienes que hacer te la digo hombre todo el mundo dice que no pero además a él se la tienes que hacer vale pues mira tal cual y tal cual yo soy muy esta dice claro claro yo soy muy aficionado a la gente que bueno a los vídeos de instagram donde sale gente cantando vale gente cantando bien sabes que digas tío no ve que pedazo de voz tienes entonces yo siempre me planteaba tío si hubiese una operación que viniese un cirujano me operase las cuerdas vocales idea de negocio y te dijese mira te dejo esta voz la voz de michael jason la voz de quien sea digo yo pagaría 30.000 pavos tío a ti una operación de este estilo te interesaría o tú a ver pagarías 30.000 euros por cantar como michael jackson me la suda me la suda un poco por eso me la suda un poco o sea no no creo que lo que lo hiciera pero una voz así prominente tipo Iñaki Gabilondo tío en plan locutor digo hostia no lo decía decía que no depende de cuánto riesgo implica claro 30.000 euros a riesgo a riesgo a riesgo claro sí que a lo mejor se te queda la voz sin riesgo sin riesgo sin riesgo sin riesgo hacerlo por hacer hostia va todo perfecto va todo perfecto yo lo haría igualmente te digo que no me imagino cantando la verdad pero bueno estaría guapo eh un vídeo pues la cara que tú de repente hagas así bueno chicos tengo algo que contaros soy cantante muy bien vale nada mira imagínate David te llega Ibai y te dice mira necesito a alguien para la velada he pensado en ti tú te subirías que por cierto a punto lo he mirado y a lo mejor es la misma información de Huesca ¿sabes? pero tú tienes conocimiento en artes marciales sí sí ahí sí he peleado he peleado mucho ¿cuál era tu arte marcial David? perdona peleaba en sanda y en kickboxing ¿te subiría a la velada? sí boxeo solo boxeo de hecho estuve a punto de subirme hace poquito a un ring bueno hace poquito no hace un año y medio ¿con algún evento especial? pues no fíjate empecé a o sea yo peleaba en deportes de combate lo dejé cuando empecé con YouTube porque no podía llevarlo todo a la vez era imposible y hace un par de años año y medio pues dije joder voy a retomar los deportes de combate porque me gustan y claro yo sé como soy subí un calentado entonces ya empiezo a entrenar empiezo a motivarme ya me dicen oye ¿no te molaría subirte a esta veladita? no sé cuánto ya digo que sí ya me pongo ahí super foco y llega un momento en el que dije ¿tú qué estoy haciendo? estoy dejando todo de lado por esto el móvito oyendo el llamado y en plan no puedo como soy muy obsesivo y muy focalizado dije no puedo hacer esto y lo dejé de lado pero estuve muy cerquita ¿pero de qué era el combate? ¿kickboxing? era de kick y era una veladita amateur o sea es decir pero igualmente es que no sé no hacerlo al 100% entonces y seguramente sí que diría que sí por la experiencia pero hostia también es una responsabilidad lo que hemos hablado antes lo que tienes que dejar de lado por hacerlo no se habría que contestar aunque me llamaba que sí claro te pondrían un perfil parecido al tuyo que haya tenido contacto con depósito ya ves claro pero a ti te da igual ¿no? o sea no te echas para atrás el hecho de ahora mismo meterte en un ring con una persona que sepa bastante ahora mismo habría que prepararte es un suicidio es un ring sin prepararte sí pero tú por ejemplo todavía seis meses vista a ver es que ten en cuenta que tienes que ser alguien del nivel no puedes ser alguien que lleve mucho tiempo que sigue practicando y tú no tu nivel pues a ver el mismo nivel que mi niño o sea mi niño David diría guau tío 100% volver a revivir la experiencia subirte a un ring disfrutar de la preparación y mi yo adulto diría David no te descentes que lo estás haciendo que lo estás haciendo bien tío sigue el camino entonces sería una especie de lucha un poco rara claro claro es buena buena esa estaría guapo tío el email ah usted está buena tío pero yo creo yo creo que pero una cosa las tienes apuntadas en el mantel sí sí no un mantel la mesa apuntamos como hay tantas cosas apuntadas tantas firmas pues ahí mismo tengo preguntitas en la mesa vale ¿cuál era recuerdas tu primera dirección de correo electrónico? la primera ¿la primera dirección de correo electrónico? estamos hablando de altura del 92 nosotros somos del 93 estamos en la misma quinta de haber tenido un email patético sí sí el nuestro ahora lo diremos pero el nuestro ha sido el mío particular es horrible ahora lo vas a ver no me acuerdo cómo era no no lo recuerdas venga ya tú davisito o algo así ¿no? no este mío típico no pero típico yo qué sé David 92 de la fecha de nacimiento sí algo así claro pero eso es muy muy informal mira el de Víctor por ejemplo era vic-69-tor el puto pajillero tienes 12 años es increíble pongo el 61 en email y follo seguro seguro el mío era marcus estilo y el mío era muy entrañable tío era súper Darío bien bajo 11 era con 11 años tú sabes ok por aquí nada tenemos bueno tú tienes por ahí sí sí pero yo creo que no va a responder ¿no? porque ha dicho que es un tío muy sencillo pero bueno le ha encabezado muy bien un tío de negocio con mucho dinero que te han ofrecido operarte la voz y ha dicho 30.000 euros la voz de Gabilondo ¿no? está maravilloso que tienes poderío y tienes capacidad económica para darte caprichitos es verdad que un Lambo no te ibas a comprar por lo que has dicho pero pero ha puesto un plató en su casa pero ha puesto un plató en casa claro estamos viendo que aquí aquí surge un idea ha dicho yo tengo dinero y tengo que vivir la vida ¿cuál ha sido el último capricho así excéntrico de Taza? último capricho excéntrico último a lo mejor hace dos últimos caprichos uno que tú digas que sea digno de mencionar en este podcast a ver siempre pongo el ejemplo de Marco y de verdad la gente se va a cansar de poner un puto ejemplo pero es que me parece muy ridículo se compró una máquina de humo para su casa ok yo había montado una discoteca en mi casa me parecía buena idea comprar una máquina de humo y una bolita de esta con luces entonces yo lo flipaba dándole al botón él solo hoy se lía como caprichito así reciente pues el nivel el nivel tuyo te voy a contarte dos uno normal que yo creo que es muy reciente de hace dos o tres días y tal y otro en plan un poco más excéntrico venga pues nada pues caprichito pues es el ir al Apple por ejemplo y no tener tiempo y decir los dos mejores móviles que tengas las dos mejores estable por la caja rápida y ya está y ahí tiene 7000 euros directamente no mirarlo en plan lo mejor eso pero bueno también tiene un contexto de que lo uso para nivel de empresa y demás pero bueno eso sí hace tres días pero así es raro buen nivel buen nivel pero el que me vas a decir ahora es brutal ¿no? hay que decir ahora es montar un ring en mi casa hostia tengo un ring en mi casa ¿en serio? y de competición además sí, sí encima de competición ¿no? claro ¿cuánto vale? ¿esto fue por la calentada que te dio? eh... sí me estoy empezando a motivarme que compre un ring hostia que bueno mira me vas a poner un ring y como hay espacio unas gradas también ¿qué coño? lo que hice fue montar todo el gimnasio o sea fue por eso pero monté todo el gimnasio y tengo un gimnasio de puta madre en casa pero le pusiste rollos cartones de personas le puse un logo gigante de Power Explosive al ring ¡qué guapo! con todas las banditas de Power Explosive con... te voy a pedir luces de neón ahí de... no sé si se podrá o no pero si se puede si tienes alguna fotillo para ilustrarlo en el podcast sería la polla ¿cuánto costó la broma? es que no me acuerdo es una barbaridad no, ¿cuánto crees? joder no te puede costar un ring tío en verdad ¿10.000 pago? ¿20.000? es que no lo sé 5.000 o 10.000 euros ah 5.000 euros pero no es que no me acuerdo claro por ahí será es que yo no tengo ni idea que nunca me he comprado un ring pero bueno yo creo que es un poco la mayor calentada es decir esa ha sido la típica de llegar a tu novio y te dices ¿esa es la peor? te lo ha dicho tu novio a lo mejor ¿qué cojones? que llegaba y te dices va a ver David nos estamos yendo un poquito ya por las ramas ¿sabes? yo creo que es de las más raras ¿eres de darte capricho? hombre me imagino que sí porque después de pillarte un puto ring a ver soy muy simple tío 100% soy una persona muy no encuentro no encuentro la felicidad en David no eres simple o sea no te engañes no puedes ser simple no lo engañes pero esto es de forma normal si lo soy tío esto es como es que ya es que esas son las flipadas por las que hago esta pregunta para ver la típica paranoia que es bueno ya te la ha contestado es buenísima o sea me parece la mejor yo por ejemplo te puedo contar otra que es más rara del estilo claro claro esto va encrescendo escucha que era hacer un top 3 la más rara que puede ser del estilo es que me calenté hace un año más o menos porque vi que pagaba mucha luz porque al final teniendo un plato en casa pues era como joder facturas de luz de mil pavos era como que tal y monté monté un campo solar en mi casa que era soy autosuficiente que era soy autosuficiente lo típico ponme un campo solar bro que esto está tocado pero quitando eso ya poco más ¿dónde vives? en Madrid en la nave esa de 100.000 metros cuadrados que ha contado antes en España en España pero te iba a preguntar claro por eso por el es que tienes un pedazo de terreno entonces ¿no? tenemos 6.000 metros cuadrados ¿solo? ¿de casa? claro sí, sí un terreno un terreno un día dijiste quiero aguacate me pongo la plantación de aguacate monté unos árboles frutales te imaginas tío ¿tienes árboles frutales? lo hice solo por el agua yo una vez estuve estuve planteándolo al final no se iba no lo iba a llegar a cabo pero me planteé tío compré una máquina de esta de una punching machine ¿vale? ¿sabes? de estas de ¿de la serie? de boceo y porque es que me flipa tío da el anuncio ¿eh? da el anuncio no, no si hay alguna dilo, dilo es que a mí me da miedo que nos quiten la idea tío de verdad me da miedo que nos quiten la idea porque sé que hay gente que nos la va a quitar tío no quiero que nos la quiten si hay alguna empresa que nos quiera poner una una máquina de aquí una punching machine por favor contacta con nosotros porque esto sería guapísimo tío tener un ranking un ranking de todo el mundo que pasa y le pega el bombazo a la punching machine lo llevamos es que pensando desde el principio a mí me gustó mucho el boceo y me gustaba mucho la idea de poder medir cuánta fuerza aplicaba yo con un golpe y en base a eso entrenar para ver si lo mejoro porque una de las cosas que me dijo una vez un entrenador mío era que no podían mejorar lo que no podían medir entonces digo coño cómo podría yo mejorar y ver cuánto estoy mejorando un golpe ¿sabes? brutal entonces si pones una máquina de esas tengo que volver por favor a meterle un puño de hecho me parece que te vi te vi una vez en un vídeo pegándole un castañazo a una máquina y me sorprendió la rapidez tío creo que tienes que tener una fuerza en el core porque era como un latigazo ¿sabes? y yo creo que reside en verdad mucha fuerza del golpe que des con el puño no es en el brazo ¿sabes? es en el latigazo que das con el cuerpo la técnica también no, no, no no es ahí es en la retracción escapular es la puta retracción nos queda algo sé que vídeo dices una camisa azul en el Arnold Classic ahí está pero esto hace tiempo hace tiempo a ver ojalá encontremos el vídeo por ahí lo tengo ubicado lo paso año 2012 ese vídeo hostia no veas ¿cuánto harías tío? cerca del tope no me acuerdo eso al final depende mucho de la máquina claro de la máquina ¿qué fue en Barcelona? no en Madrid en Madrid ah, vale, vale bueno, ¿qué tal la la pregunta estrella? la pregunta estrella es la última pregunta con la que cerramos todos los podcast y nada, bueno esperemos que pueda responderla bien si quieres empezar tú mismamente Víctor vale, pero tiene que ser escucha la pregunta estrella ha de ser por huevo del mundo del emprendimiento o sea que vale hay que estar de la a ver que tenemos un banco de preguntas ¿sabes? y no sé por dónde enfocarlo pero es importante que lo hacemos entre los tres lanzarla a Víctor desde ¿cuándo tienes la empresa de la casa de churros de churros respuesta ¿tienes la empresa de la casa de churros? eso es ¿desde cuándo? nos ha contado Pablo Motto no, no déjale déjale que piense la raya de la gente que viene es en plan o me levanto y meto un tortazo a cada uno o qué coño hago ahora ¿sabes? nada esta pregunta nunca sale bien pero nos gusta ver la cara de la gente una pregunta improvisada que hacemos en el momento cada uno dice una palabra y a chuparla ve que mierda sale a ti yo creo yo creo que es que el mejor fue Spock ¿conoces a Spock? Spock esponja el que hace el subtítulo también dobla dobla vídeos y tal hace así humor es rapero también es una illa y yo creo que él fue el que más se rayó ¿sabes? era como la pregunta iba como en plan ¿cuándo dirías lo más importante de tu vida? y él en plan ¿qué es importante? yo que sé cuando tenga un hijo o algo así ¿sabes? que respondiera pues bueno mira tienes ahí un rotulador tío si nos puedes echar David una firmita el blanco busca la zona yo te diría David que si nos puedes echar una firma ahí en la en la placa porque se va se va a ver más y en la mesa también y en la mesa y en mi libreta de mes cuando tenga 14 años también en la mesa sería lo suyo también ahí en la placa donde quieras tío donde tú quieras tío como David como Power Explosive como a mí me da ilusión como Power Explosive yo creo que se ve a mí me da ilusión como Power Explosive ahora David marchante está pues mira puedes ponerla ahí puedes ponerla ahí si quieres también mira la blanca esa que está ahí medio es Gordo Master ¿nos puedes decir si desde el punto ese donde está pretendiendo firma a David se ve David Perfe ¿no? pues dale ahí David claro pero es que David está un poco apartado normalmente se pueden por aquí vale vale venga ahora mismo ahora mismo para los oyentes de Spotify Power Explosive está escribiendo su firmita está firmando con la firma oficial de notaría como con la con la que han visto millones de notarios Power Explosive que ilusión tío y en la mesa tío por favor me haría mucho ilusión también que lo pusiera hombre tío claro aquí firmó Andoni puso oso amoroso oso amoroso y nada ahora David está firmando en la mesita para que nos llevemos recuerdo porque bueno todavía no podemos decir nada todavía no pero pero estamos cerquita de cosas guay la verdad ole grande David muchísimas gracias tío grandioso otra firma más otra experiencia otro podcast escúchame increíble todo lo que se está quedando aquí a nuestra espalda cuando empezamos esto parecía de coña no sabíamos bien empezar bien nuestros amigos y también la gente hoy estamos aquí con un referente tío ha sido un podcast que a mí me ha encantado creo que ha sido importante a nivel de coño divulgativo sí a nivel de motivación esto seguro que a mucha gente le sirve como motivación y le abre nuevos horizontes hostia pues tío pues yo quizás puedo emprender ¿sabes? no me había planteado esto nunca estaba pensando en estudiar para hacer esto y a lo mejor puedo hacer otra cosa o no como tú dices pero bueno por lo menos yo creo que va a servir de motivación a mucha gente hay muchos planteamientos incluso de estilo de vida de has transmitido pues vivencia que tú has tenido y que yo creo la gente a la hora de escucharla le va a servir para algo seguro 100% porque es verdad que el conocimiento se transmite si algo se ha quedado claro en este podcast que está la formación y que el conocimiento hay que transmitirlo y tú en este podcast te lo has marcado y ya has plasmado en él muchas vivencias tuyas que no sé si los cursos de formación tuyos todavía no lo hemos hecho nos encantará hacer el de la lectura pero esto para la gente que nos escuche es claramente el mejor curso de formación que van a tener aquí en la placita en qué redes podemos encontrarte David me pueden encontrar en la faceta de fitness en Power Explosive y la faceta de empresa que los que sean emprendedores tengan ideas de emprender o empresarios les va a flipar la cuenta de rendimiento empresarial perfecto pondremos en la descripción tanto la web de rendimiento empresarial como la red de David me encantaría además decirle a la gente que me está viendo que me gustaría muchísimo que si te has llevado algo de este podcast que me dejes un mensaje y me digas oye que te has llevado en la cuenta de rendimiento empresarial que me pongas hostia pues me llevo esto o tal me haría ilusión para mí el que te sirva te van a ir a la bandeja eso espero dale caña te lo has pasado bien me lo he pasado increíble y vosotros sois brutales te lo agradecemos mucho porque ya te digo es un honor y además valoramos mucho el esfuerzo que has hecho que has venido desde Murcia y ahora le vas a tener que tirar para allá y estamos hablando que son las 10 así que vamos a tirarle sí sí es que claro nos ponemos a hablar y nada así que nada no nos entretenemos más David muchísimas muchísimas gracias nosotros señores nos vamos vosotros como siempre ahí os quedáis con la cara que tenéis suscribíos por favor suscribíos nos vemos chau nos vemos ¡Suscríbete al canal!